¡Hola! Hoy vamos a hacer Call of Duty otra vez, porque tenemos así un ratejo y siempre es una cosa para rellenar, tal cual. Pero bueno, últimamente, hoy va a pasar una cosa, hoy va a ser distinto. Siempre me gusta meterme todos los días a hacer por lo menos las misiones diarias y ya está, literalmente nada más. Pero me di cuenta de una cosa, me estoy subiendo todas las armas cuerpo a cuerpo. Y pasa una cosa, esto. Digo, voy a subir todas las armas cuerpo a cuerpo, literalmente, estoy subiéndome la tonfa y... Mirad, el carambi casi lo tengo, el carambi no cuesta nada subirlo. Pero digo, hay un arma cuerpo a cuerpo que no tengo desbloqueada y no puede ser, porque te pone... Se desbloquean utilizando 30 bajas de operador por la espalda usando armas cuerpo a cuerpo. A ver, si tengo... Si me dedico nada más que a apuñalar a la gente. El caso es que miré y este arma está bugueada. El desafío no se puede completar. Solo hay una forma de desbloquear ese arma, metiéndome en zombies y extrayendo con ese arma. Pero para encontrarla cuesta un huevo. Llevo 3 días intentándolo. Me estoy metiendo al zombies que no me he metido desde el que salió, el modo. Para ver si consigo extraer con las Kodachi, con las camas duales esas. Y no hay huevos. Entonces, para empezar... Voy a hacer las misiones del día y luego me voy a tener que meter a zombies. Y vamos a ser testigos de lo que me cuesta desbloquear el puñetero arma. Porque no hay huevos. Tengo que hacer fusiles de asalto. Tengo que matar con granadas de moradas. ¿Tengo granadas? Sí, en el fusil tengo granadas. Perfecto. Fusil, granadas y... Cuatro bajas de un operador de un tiro. Tengo que hacer tiros a la cabeza o cogerme algún camper o algo así. Vamos a buscar partida. Y... Que lo había olvidado. Ponemos música. Sobre todo para los zombies. Porque eso va a ser un poco... Como es mundo abierto, va a ser un poco más aburridete. No sé si tengo la lista de reproducción. No la tengo. Rápido buscar. Ahora es cuando. Y seguramente se cortarán a la mitad como siempre. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Punto caliente de este. Tengo que hacer fusil de asalto. Ya veremos. Haré un par de misiones. De estas ni siquiera... Creo que ya no me hace falta desbloquear nada. Tengo que ir luego arma por arma a ver qué cosas tengo que desbloquear y me vas poniendo. Pero bueno. Ah, que está la partida empezada. Por supuesto. Punto caliente. Yuhu. Vale, una muerte de granada. Punto caliente. Punto caliente, he dicho. Ah, porras. Bueno, da igual. Tengo que hacer muertes con fusil. No tengo por qué ir lentamente. Que seguramente lo que está haciendo mi equipo. Por eso tiene 59 puntos nada más. Nah, te vas a meter en la casa. No te va a dar la jornada. Punto caliente. Eh... ¿Ves? ¿Hay alguien más? Están... Ah, pensaba estaban arriba. Nah. No lo había visto. A ver si apuñalamos un me gustaría apuñalar, pero quiero desbloquear las camas antes de apuñalar. Punto caliente, muchachos. Ah, que sos todo. Tú sigues ahí. Obvio que sigues ahí, pero estás en el suelo. Eso quiere decir que es un objetivo fácil para la granada. Salvo que hayan puesto, como siempre ponen en este punto entero modo, el sistema trophy. Hay un camper a la izquierda. Y se han ido. Espera, 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 espera. Punto caliente. Tío, encarcaos el puto sistema trophy. Qué asco, la. Bueno, no voy a poder matar con granada, ¿sí? A no ser punto caliente. Sigue estando el trozo. Voy a hacer una tontería. Pero es que es lo que suelo hacer. Seguen ahí arriba, ¿eh? Cómo no. Juraría que le había visto en el otro lado de la ventana. Tenía que haber hecho el camino más largo. ¿Habrá dado tiempo a que pongan el trophy? No lo sé, pero ahí llegaría el perro. Toco caliente. Van a empezar a venir por aquí. ¿Lo ves? He llegado demasiado pronto. ¿Me he matado a mí mismo? ¿De qué manera? No me mires, jo. Quiero matar con granada. Que me lo pide el desafío, que siempre es complicado de hacer. Aleatorio. No voy a irse por el punto, ¿no? Asfalta. Ah, no, si hay un helicóptero arriba y el de abajo. Ya, los he visto a todos. Pero ya la tarde, macho, con los campers. No me campees. Comete las, comete. Tienen un trophy, tío. El tan arriba le ha dado. Espera, ahora. Sí tienen trophy. Sí, sí. Entonces, está parando. Da igual. Tío, el helicóptero no está ayudando. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces eso? ¿Y disparándole al coche? Da igual. Me ha metido a medio de la partida. Da igual. Pero, hombre. Me ha matado algo de lo que necesitaba. Pero en este modo las granadas iba a ser difícil. La ternera. Bueno, me ha matado. Tío, pensaba que me había matado el helicóptero. Acabo de aparcer. De todas formas, mi equipo no te habrá quedado a punto de parar. Total, pa' qué. El juego solamente se llama punto caliente. El modo, quiero decir. Oye, ¿no está un poco fuerte la música? Ah, es que se me ha olvidado bajarla. Ya decía yo, perdón. La he puesto muy alta. Se me ha olvidado que por defecto está muy alta, ¿eh? Fállame, sobre todo que no se oye nada del juego. Tampoco es que haga falta para oír payo, un payo, un piu, 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 piu. Pero a lo mejor hay alguien que habla por voz. Que siempre es entretenido. Y eso es lo que esperamos. Hay que oír más camela de Railno, por favor. Y run down no te creas que tampoco... Me hace mucha gracia. Porque el camperismo también abunda. Aquí a lo mejor... Me debería coger el camper yo de verdad para hacer el desafío de matar de un solo tiro. Me he convertido en lo que juré destruir. Pero es que tengo que hacer matar de una. Como desafío diario, no por otra cosa. Vale, también podría coger una pistola tocha que tengo que subir. Estoy intentado subir ahí un montón de armas. Pero sobre todo quiero hacer todos los desafíos de todas las armas cuerpo a cuerpo. Y... Necesito desbloquear ese arma. Es una putada que esté... Porque esa arma la tenía que tener desbloqueada de hace trillones de años. Las dobles camas esas. Que son así como guadañicas pequeñas que están chulas. Además dan mucha movilidad y eso siempre es bueno. ¡Ea! Siempre puedo apuñalar con el Karambit luego. Espera, matar de una no contará tan bien apuñalar a la gente, ¿no? No creo, ¿verdad? Porque si no podría estar haciendo otra cosa en lugar de campear. ¡Wow! Podemos infiltrarnos por aquí. Encima solo por aquí, pues la gente no se va a mover ni pa' dios. Si no aparece nadie por aquí, que sería lo más normal. Me puedo infiltrar. Sin que me vean. Por aquí. Y seguramente estén campeando ahí alante, ¿no? Lástima. O no todavía. Pero lo harán. ¿Algún tonto en el tren? Nah. Qué raro que no hayan subido ahí arriba todavía. ¡Ajá! A veces quieres cambiar de arma. Uno. Uno hecho. Aquí se suelen poner. Qué raro que no estén. Y estaba el cristal roto. O sea, que han debido salir por ahí a alguien. Lo haré yo entonces. Mira cómo disfruto del juego. Estoy disfrutando. En el edificio del medio seguramente hayan ido. No había nadie. Están por abajo. Están por aquí. Han puesto una mina ahí. Todo es cara. Lo más normal es que estuvieran... Joder, por aquí fuera. Salvo que tenga alguien detrás, claro. No sé dónde, pero tengo aliados. Voy a suponer que los han matado. Aunque seguramente sea suponer mucho. No sé dónde coño están. Están todos. Están disparando. ¿Cómo así? Si se corrió toda esa zona y no había nadie. Ok. Ya he visto a uno. No. Está loco. Loco, te digo. Loco. Espero que os acuente cómo matar de una. ¿Eh? Los he encontrado. Tío, el desvío de las balas estaba en tu cabeza. No, edificio del medio. Si es que están todos por la derecha y me han respawned a la izquierda. No. Había uno por ahí encima del tren, pero ya no está. Es caro man. Ok. Hay alguien aquí. Joder. Qué mal rollo. ¡Wow! Sigue ahí. Me está mirando además. Se ha ido. No. A ver. Está a través del árbol. Está en la ventana. No hay forma de verlo bien desde aquí. No. No. No lo hagas. Odio campear. Tenemos un antío aquí detrás. ¿Sabéis? ¿No? No esperaba que esto vaya tirando al suelo, pero... No. De todas formas, esta zona es peligrosa. ¿O qué hago? Me voy más para atrás para recampearles a esos. Tío, qué asco de mapa. Mmm, campeón. Tienen que venir por aquí, porque estaban todos por aquí antes. Pero ahora que tenemos un aliado ahí, ya no sé. Ahora cambiéis de sitio, ¿no? Ahora que me cambio yo. Está esperándoles ahí a que salgan. Ahora están por la izquierda. Es que no falla. Porque si un aliado se viene aquí a esperar es cuando no van a aparecer por aquí. Va a cambiar los respawns de la gente. Han matado a un aliado por aquí. Y tienen que estar en la derecha. No los veo. Ah, ya lo he visto. Tócate los huevos. A ver cuánto tiempo llevaba ese ahí. ¿Lo ves cómo están por la derecha ahora? Menos mal. Aunque ya se han podido mover. Cago en el gorro de Santa Claus. Muérete, gracias. Vale, ya están las bajas hechas de un tiro. Ya puedo cambiar de clase. Pero en este mapa no va a ser lo ideal. Siempre puedo hacer esto. Guay va. Eh, sube, 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 sube. Gracias. Alguien por aquí, alguien por allá. No. Están de frente los peces. No los veo. Pasando. Suelen subirse al tejado. ¿Por qué no están en el tejado? Ahí se me ha ido. Venga, hombre. Me voy. Paso. ¿Qué haces? Uy. Oye, el juego está súper bajo. Me lo parece a mí. Qué demonios. ¿Por qué está el volumen al 22? Qué extraño. Es decir, tíos, que no se oye nada. Y yo a ese botón me lo toco. Mira, se te va a desantar con los tíos. Se me ha ido ahí para la derecha, te lo juro. ¿Por qué no me he cambiado de arma? Por cierto, ya no tengo que subir esta. Tengo que subir el fusil hasta la siguiente repetición. No voy a poder, pero bueno. Siento que me campean. ¡Hala! Qué susto. Pensaba que estaba en otro sitio. He lanzado la cámara para nada. Pensaba que estaba al lado de esta puerta. ¡Uh! He visto. Pero da igual, porque los camper como matan de una. Sobre todo con... Tengo que conseguir una mirilla de esas de cerca, macho. Las de lejos son una mierda. No me dejan movilidad ninguna. Y como matan, te dan al piecito y te matan de una. Apenas tienes que apuntar. Suelta es que te hagas agachado como una perra en algún lado. Déjame, que te he visto un aliado por delante. Y solo tengo que matar con esta granada una vez más. Luego ya me puedes matar lo que quieras. Pero déjame tirar granadas. ¡Granadas! Esto. A veces quiere, a veces no. ¿Qué dices? Tengo que tener al propio detrás también. Solo maté un momento. Se termina por falta de tiempo, como siempre. Y apenas se podía hacer una. Oye, tío. De verdad es que la mirilla se me va como para la derecha. ¿Veis? Está el tío parado. Pero bueno. A ver si hay otro diálogo. Joder. Si no bajo el volumen en el sistema. Porque se me tan flojito este juego. Está súper bajado. Bueno, por lo menos ya no hace falta jugar esta partida nunca más. Ahora subiré el fusil y ya me meto. Me voy a tener que meter al zombi, como ya digo, para desbloquear las camas duales esas. Y a rajar. Que es a lo que hemos venido. Ay, Dios. Si ya tengo que hacer bajas con fusil de asalto, porras. ¿Hay alguna partida más pequeñica? Bueno, más pequeña que esta cualquiera. Pero bueno. El mapa nuevo no es mal mapa para matar así de cerca. ¿Cómo se llama? Río. Se lo han metido ya. Ojalá saliera. Y si no, a lo mejor está el típico mapa este. El típico modo de jugar siempre a los mismos mapas. A lo mejor está Río. ¿Subbase o Scrapyard? Cualquiera me vale, pero se me da mejor subbase. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este fin de semana pasado ha vuelto a haber puntuación doble, macho, yo se sube un montón en esos momentos. A ver, joder, fusil, tengo que subir el fusil. No subir, tengo que hacer cosas con él, tengo que matar con él por el desafío diario, aunque ya no sé qué me van a desbloquear, creo que son emblemas y cosas raras. Que tampoco me interesa mucho este arma, le tengo que poner alguna copia o algo. A ver, si yo fuera una granada de morada, ¿dónde la lanzaría? Aquí. Igual que me han lanzado a Sentes, pero yo tampoco he matado porque tienen resistencia y explosiones. Porra, siempre pasa lo mismo. Normalmente nunca voy por aquí, salvo que quiera lanzar granadas. ¡Hala, un camper! Vale, bien, ya está, granada hecha. ¿No he hecho el desafío? La he demorado, gracias. Y ahora, infiltración. ¡Joder, tío! ¿Cómo se ha ganado la mirilla? Es raro. Se... Se... Tiene gente por... Ah, aquí atrás. Interesante. Están por ahí arriba, creo. O por debajo, una de dos. O por arriba también están, como ya sabía yo. Moriremos todos. Joder. Putas resistencias y explosiones, de verdad. No desisto. ¡Vuelva! Ah, ya no está ahí. Están arriba. Ok. Un poco atrás. Eso está vivo. Es un cadáver, vale. Ah, están en el rolao. Bueno, ya es tarde, me voy. Gracias, granada. Pero tengo que matar con fusil. Qué susto. Me ha visto. Se ha escondido justo. O alguien se lo ha cargado. No sé dónde están. Están por el rolao, vale. Tengo que solucionar tus propios problemas. ¡Hola! Joder. ¿Qué hacen aquí tres? Porque lo que estaba tumbado sería ahí, yo creo. ¡Qué susto! Descaro. Ah, es que siguen ahí arriba. Ah, no, no estaban arriba, estaban abajo. ¡Santos por el medio! ¡U.A.V! ¡La han matado! ¿Por qué estás agachado ya? No me jodas. A lo mejor tengo nuevo V también y me han visto. En esta clase no tengo antiguo V, eso es lo malo. No puedo ir a la gente así más bien improviso, a no ser... Estaba pensando pegarle cuerpo a cuerpo, pero a lo mejor no me lo cuentan cómo matarle con este arma. Oh, creo que me lo habrá visto. Menos mal. Y por la izquierda hay otro, por la izquierda, por la izquierda hay otro ángulo a través de las ventanas. U. U. Me susto, adiós. Joder, más poquitito, cómo. Necesito una mirilla para este arma también. No me gusta la estándar. Si respawneas se ha liado a mi lado quiere decir que no van a estar inmediatamente de cerca. Así que... vamos a buscar... ¡Tío! Se me va como el arma raro, no estoy acostumbrado a esta. ¡Uf! Se haces en medio. Ahora, el otro muy probablemente venga aquí arriba. Pues que ahí para. ¡Joder! Necesito ponerle mejoras al arma. La tengo tal y como he salido de fábrica y no nunca es la cosa. ¡No has visto nada! ¡No has visto absolutamente nada! ¡Tío! Se me va como a la derecha cuando quiero apuntar. Es raro, no sé por qué. Me sigue pasando. Creo que están saliendo por aquí. ¡Vamos! He dejado hasta de disparar porque no se ha estado muerto. No lo puedo creer. ¡No! ¡Tiro una granada aturdidora! ¡Tiro una granada aturdidora! ¡No! ¿No venían por aquí? ¡No! Os hubiera jurado. Abramos todas las puertas que luego no quiero hacer ruido. Es que mira, se quedan en sitios más raros esperando No me los espero luego Están ahí en medio del pasillo A ver si viene alguien por ahí Ok, creo que están arriba Susto, susto Perdón Al final no he recargado con la tontería Ok, ahí hay uno No tengo granadas de ningún tipo A ver, lo han matado ya Pero no pueden andar muy lejos Están detrás mío, están delante mío, están en todas partes ¿Cuántos más tengo que matar con el fusil? Espero que no muchos más Quiero ponerme ya a farmear la cosa de farmear Que burro, se lo han cargado ellos Hay una en la zona de camper en frente mío Pero hay uno por aquí Había uno por aquí, lo juro Me lo había pedido Arriba Me había aparecido ver a alguien ahí, pero era mi propia sombra Ah, tiene el escudo, está loco ¿Crees que me puedes con el escudo? Escudo, escudo Tío Perdona, pero Eso es un impacto directo Y lo sabes Ya se ha ido ¿Qué coño se ha ido? Ha bajado abajo seguro Y la gente no sabe qué hacer contra el escudo Por rastrear a un amigo Tío, el RPG en un mundo de escena es lo peor Han jodido los explosivos en este juego No sé dónde están Arriba Sí es verdad Uff Por dos punticos 19, no he hecho suficientes bajas con fusil entonces Estoy sacando los desafíos diarios Me faltan hacer no sé cuántas bajas con fusil Y luego ya Y luego ya diría puedo ir con lo que yo quiera Pero es mentira Porque tengo que ir al modo zombis a desbloquear un arma Que está bugueada y no te la puedes desbloquear normal Aunque deberías Y no sé cuánto tiempo ha pasado ya desde que salió el juego Como para que lo hubieran arreglado Pero no No está arreglado Me falta una baja Qué tontería Bueno La verdad es que lo podría hacer luego Pero Como desbloqueé las camas dobles Las voy a querer usar y luego se me va a olvidar También Hay que contar como que voy a desbloquear las camas dobles ahora ¿Sabes? Que Llevo tres días intentándolo Vale que no mucho rato cada día Pero no me las dan Sé que te las pueden dar pero no me las dan Tendrían que nerfear los puñetros camper y subir un poco los explosivos porque macho es ridículo Como todo el mundo tiene lo de anti explosivos no hacen nada Tenemos sonido en el micrófono eso siempre es bueno pero parece que esta vez no Tiene algo de música de fondo eso siempre es bueno Pero como siempre sonido de mierda Ah no juego de armas Bueno juego de armas tengo que matar con fusil obligado Me parece que estaba quería subir el ram 7 a ver si desbloqueo a popless Ahora mismo lo tengo genérico macho se le oye fatal el micrófono Hay veces que es gracioso y otras que no No, el me va a rayar Pero... Hay que silenciarlo, lo siento ¿Por qué no empieza? Vamos Solo tengo que hacer navaja con fusil, tampoco va a ser re difícil ¿Dónde? 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 El otro día jugando a esto un chiquillo por el micrófono ¿Cómo se cambia de arma? ¿Cómo se cambia de arma en juego de armas? Ignora el... tío, gracias ¿Estarás dentro o estarás fuera? No está en ninguna parte, me ha mentido el UAV No hay que moverse mucho de la zona en este modo Porque si no es cuando te pones a perseguir a la gente tontamente que es lo que me pasa siempre y luego no avanzo Tenemos otro comiéndose el micrófono también, eso siempre es bueno y sano ¿Veis lo que pasa? ¿Cómo se puede desactivar? Voy a tener que probar porque yo creo que cuando uso mando me pone como ayuda al apuntado Y es que no me gusta, siempre como que quiere irse a la derecha del objetivo, tío, no me voy... Me da la impresión como que va raro La ayuda al apuntado en este juego ¡Hala, qué camper! Y a veces me tengo que pegar contra ella macho y no consigo ajustar bien el tiro Tío, de verdad se está comiendo el micrófono, no hay otra explicación posible ¡Camper! ¡Yujua colao! ¡Piu, piu, 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 piu... ¡No! es el UAW que me vuelve a mentir en el puente en el puente no me mientas porque me mientes está muy lejos en el agua en este modo donde te pongan date la vuelta para atrás que es donde va a haber gente casi siempre no sé a veces en la esquina del mapa pero vale, menos mal menos mal es que me cuesta mucho correr la posición así de lejos porque tengo relativamente alto la sensibilidad de la cosa esta giros así rápidos puedo pero apuntar de lejos es como unos apuntar o me voy mucho y el auto apuntado como ya digo no hay duda te juro que me hace cosas raras detrás mío gracias esta zona la verdad es que es cerradita y buena se habrá dado cuenta no, no se habrá dado cuenta divertido la hipotenusa está en medio y ya está Peter es que luego está por ahí dentro y pues ya apareciera fácil, sencillo y para toda la familia el modo el modo este es que me gusta razonablemente si no me obsesiono con ir a por alguien que justo está huyendo en la otra dirección y pierdo toda la partida así y si no me quedo atascado mucho en el camper que suele pasar vale pues ahora mucho me temo que vamos a hacer zombos y adiós creo que perdí el equipo en la última partida porras eh no tengo si he extraído con cosas no tengo contrabando si extraí me lo llevé bueno no me acuerdo y vamos a hacerlo de una forma me he puesto este arma porque tenía que hacer una misión ya que estaba estoy haciendo las misiones del modo historia este del zombis que bueno es hacer con objetivos específicos y a una me piden derribar coches digo pues venga subo un poco el RPG este raro pero hay un arma buena para este modo y es la tonfa así que aparte la subo equipatela por favor eh pat 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 nada señuelo cuchillo arrojadizo que es que puede matar incluso en zonas ahí súper elevadas y ahí tengo que matar con hielo pero bueno me hago una lata de correr mod de munición de hielo con la tonfa tiene sentido hacerme caso y ya está porque literalmente voy a hacer misiones sencillitas tengo que hacer espérate la misión era 50 zombies con el mod de munición de criogénico creo que funciona con la tonfa pero no estoy seguro y tengo que matar 10 perros maravilloso a lo mejor con balas funciona más para los perros pero voy a ir a probar la cosa es esto que estoy intentando desbloquear las camas duales y el la misión que hay que hacer está bugueada y no se puede desbloquear no me cuentan las bajas por la espalda acuchillando a la gente que son muchas y variadas así que la cosa es meterme en el modo zombies hacer misiones aleatorias a ciertas misiones que me dan más armas a ver si me las dan y extraer con ellas cuando extraiga con ellas ya no me hace falta hacer más zombies pero es que no me las dan ni pa' dios o también puedo ir a la caja a intentar conseguirlas en la caja pero bien lo he intentado tampoco lo consigo así que vea lo que cueste y estoy metido yo solo porque si no los aliados se van por ahí a hacer monguerías y a lo mejor me las quitan no quiero así que yo solo y tengo que matar también con daño tóxico con fusiles tácticos y no sé qué más y completar objetivos no lo voy a hacer me da un poco igual aunque los camuflajes de algunas armas del modo zombies están bastante chulas a lo mejor me voy a tener que meter con ciertas armas en el modo zombies porque el camuflaje de lanzagranadas mola un montón aunque no vaya a usar luego ese arma nunca pero el camuflaje mola a lo mejor luego intento desbloquear camuflajes en el modo zombies también porque hay algunos que están chulos y aquí lo que importa es ir con con camuflajes raros en las armas en las misiones no importa lo que mates importa cómo vayas vestido es estilo Fortnite que si no se meten conmigo por llevar trajes de faul no se puede permitir qué dirían de mí en clase loco si voy con personajes que no cuestan visapasta vale primero ver dónde mierdas estamos no misión 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 estoy buscando este tipo de misión vale y ahora necesito un coche hay un coche aquí y un coche de camino perfecto vámonos en Estados Unidos por lo menos salió la noticia de eso que se meten que le hacían bullying a los chiquillos en clase porque es que llevaban trajes por defecto en el Fortnite que digo pero macho donde hemos llegado como civilización pensábamos que en estas acturas tenemos coches voladores y sin embargo tenemos chiquillos insultando a otros chiquillos por los trajes que tienen en el Fortnite somos lo peor o sea como especie no se puede tener más bajo brutalidad policial se me ha desmarcado y esto me pasa a veces no sé por qué el objetivo que había marcado ¿qué es cuando te desmarcas? ¿alguien lo ha cogido? no necesito la misión de atacar a lijos es la que más armas me puede dar a porras pues puedo hacer una escolta pero con este arma no qué demonios matar a un objetivo con las tonfas vamos para allá es que si no voy quitando misiones no reaparecen entonces necesito que aparezcan asaltar a lijos es la mejor porque me pueden dar más armas buenas perdón ese coche no es amigo creo que ese es un semi jefe que hay por el mundo que si lo matas te dan cosas especiales esto va a ser un mímico ¿verdad? probablemente como se sube tengo entendido que si al mímico le pegas en el boquino con la tonfa puede funcionar porque si no puede que esté fastidiado ah coño si es que no he cogido todavía la misión vale estaba buscando el objetivo es un mutilador es un mangler si le pego en el brazo con la esta que bien girar si le pego en el brazo con la tonfa también debería poderlo matar pero no es el rival ideal para ir cuerpo a cuerpo por cierto aquí se podía hacer un desafío y te da una recompensa vale lo he encontrado mutilador ay dios tiene nombre esto esto no va a salir bien esto no va a salir bien vale contra jefes con la tonfa no puedo necesito un arma de lejos ah porras encima esta es mi arma reservada da igual vale de todo se aprende eh nota mental coger un fusil o algo que los no me acordaba que los tíos estos tienen más vida no si fuera un mutilador normal a lo mejor se hubiera muerto pero claro un mutilador con nombre no fallo mío no no hacer este tipo de misiones es que solamente quiero hacer asalto al alijo pero es que a la gente le gusta hacer asalto al alijo entonces me quitan la misión si yo solo quiero el arma no he venido nada más que a eso ah he perdido un modificador criogénico pero bueno da igual no esta vez se ha dejado subido vale creo que no funcionaba el mod criogénico con la tonfa vale ahora lo sé para la siguiente no me voy a llevar nada me da igual equipar armamento gratis dejarme que la música como siempre se ha parado lo peor de este modo es esto que empezar y salir se tarda un montón hay mucha espera entre partida y partida porque te ponen un vídeo al principio y no sé qué es un rollo yo solo quiero entrar rápidamente e intentar conseguir armas e irme me da igual que haya liados en el mundo o no pero voy a empezar con una pistolita del palo tampoco pasa nada mi objetivo es conseguir armas no habrá porque creo que no hay es que si por lo menos se pudiera comprar en algún sitio específico las camas dobles es que costaría esto mucho menos pero tengo que encontrar de recompensa de misión aleatoria es complicadísimo o bueno o en alijos de todas formas prefiero el modo prefiero el modo zombies de toda la vida que lástima que no sean mapas pequeños esto pero una vez que empiezas a entender cómo funciona se disfruta un poco más porque al principio es como no sé qué voy a hacer qué estoy haciendo a qué he venido ahora que han metido easter egg y cosas pero son complicados y me da un poco de pereza hacerlos pues siempre mata enemigos tochos yo quiero encontrar símbolos extraños por el mapa del mundo e intentar destifrarlos empecé en el mismo lado todas las misiones son diferentes podría hacer una entrega si tuviera alguna entrega rápido por aquí hay una entrega ¿sabéis qué? una entrega de nivel 2 me toca lo pones vamos no voy a poder matar a nadie en este sitio no he cogido granadas equipamiento táctico y letal porras aquí sí me tengo que poner el táctico y letal en el táctico me puedo poner señuelos para distraer y en el letal me puedo poner cuchillos que matan de una aunque los zombies tengan un huevo de nivel que es lo peor que puede pasar estas misiones también se hacen solas simplemente es para que me aparezca otra mientras tanto y consiga dinero pero es que esta misión no me hace falta realmente matar a nadie ya veréis si lo hago bien a los zombies aquí no los voy a poder matar que tienen nivel 2 y tienen como 300 millones de vida y voy a puños ay si tuviera un coche me pueden dar esto es un easter egg si salto eso con el coche me da una recompensa no habrá un coche por aquí cerca sí pero no hay un perro el perro el corre más que yo oye no ¿por qué me desmarcan las misiones a veces este juego tío? corre ¿lo ves? me lo ha vuelto a desmarcar yo no he hecho nada la puerta se puede abrir sí 6 zombies aquí dentro muero ups puerta equivocada coge la armadura coge la armadura coge la ah no son documentos porras creía que era un trozo de armadura ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el coche? que son 3.000 ñapos por hacer oh porras hay militares y zombis se están peleando entre ellos yo creo aquí no hay nadie aquí no hay nadie aquí no hay nadie vámonos hay un helicóptero que me empieza a disparar pero es muy difícil que te mate así que es una misión gratis aparte el vehículo me lo quedo me persigue un helicóptero oh ya ves qué problema son malísimos no aciertan ni una casi estas misiones son gratuitas me he subido la pistola por todo lo que he hecho con ella que no la he usado a ver por dónde voy que no me sé el camino no suelo ir a la zona de nivel 2 casi nunca parece que lanza misiles eso no lo podías hacer antes a lo mejor por las misiones de nivel 2 no el río no cago en la Renfe vale la misión de nivel 2 a lo mejor hay que llevar al vehículo más lejos usualmente hay que ir bastante cercita y es fácil de hacer todo está controlado además tenemos la música buena así que no podemos perder tranquilidad en los medios me quita más vida atropellada a los zombies que el helicóptero tenemos que llegar al campo de fútbol o de béisbol rugby fútbol y con esto me puedo comprar un arma buena ya hemos llegado esta misión de tofas está mamada a ver hostia el jefe hay un easter egg y está aquí puede salir a un sitio aleatorio uh cógelo todo y te digo más esto usarlo que es auto revivirme a mí mismo esquema de jugernog tengo que extraer de esta partida aunque no haga nada más tengo que extraer de esta partida el esquema de jugernog es poderme crear jugernog cuando yo quiera gratuitamente hola quieres subirte y unirte a mí no? ok pues aunque no me hayan dado una mierda estoy pensando en casi en extraer ¿sabes? el esquema de jugernog es súper importante es poder crear jugernog infinitos uno cada hora o algo así pero quieres unirte a mí no? ok porque voy a extraer a lo súper cobarde aunque no tengo armas voy a comprar un arma primero ah porras aquí me matan fuera como si salía de esta zona y que más he cogido por cierto una bebida de correr un modificador de fuego vale dios ese juger ha sido muy solo tengo dos ventajas de edad eso me va a venir muy muy bien y el autorrevivir también ya que tengo algo de pasta primero debería invertir un arma segundo debería invertir antes de extraer ya que tenemos tiempo más que de sobra ah esta es una estación de nivel 2 ni de blast y eso es una cosa muy chunga también eeeh ¿dónde estoy lleno? caja 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 necesito una caja y una tienda este es el mejor sitio de una caja y una tienda al lado se cuela y me dan también el arma oye eso que me llevo saqué el coche de aquí pero es que voy a repararlo uuuh botón equivocado vámonos de aquí tampoco me hace falta que esté muy reparado tengo que ir cerca veo que me pegan los zombies necesito una tienda para comprar la armadura nivel 2 que la perdí y necesito comprar un arma aquí hay militares hay un nuevo EV de respuesta perfecto dame algo bueno dame algo bueno me sirve un intento más lo que necesito ay creo que necesito dos mil para comprar la armadura porras 10 10 chunchelo hacienda si compro armadura nivel 2 ya estoy preparado para la siguiente partida que siempre ayuda más que no la de nivel 1 ya que estoy ponte un trozo de armadura Joder, estoy a una base militar ¿Está siquiera la armadura aquí? Sí, dos mil de dinero A ver Pero sí, tío Hay que ver a mercenarios que escolan Este sitio va a ser un incordio No habrá otra tienda por ahí Me están extrayendo aquí Voy a extraer Tengo una cosa demasiado valiosa No quiero perderla Ya puedo comprar la armadura en cualquier momento Esta gente está extrayendo súper rápido Esta la partida casi recién Empeza No estoy perdiendo nada más porque me han dado algo súper valioso Que si no Yo de aquí no me iba tan pronto Buen chico Pues sabes qué Creo que la coña va a ser esa Hacer misiones de entrega en nivel 2 y en nivel 3 Porque las misiones de entrega son tan puñeteramente fáciles Y así voy a poder desbloquear No quiero decir para desbloquear el arma que quiero Pero para desbloquear las ventajas estas para usar en el futuro Es que Juger Es una de las más importantes Maldita sea Las recetas Va a ser súper valioso Vale Ahora una cosa que debo hacer Ponte tácticas y ponte letales Por Dios Que se me olvida hacerlo Y a ver si tengo suerte y me sale la misión que estoy buscando Sin prisa Tanta pantalla de final y del principio Y ahora venga Haces bloqueado No sé qué, que sí, que sí Todo muy interesante Creación de esquemas Ahora puedo hacerme Juger cuando quiera Y puedo hacer munición de fuego Pero justo lo que necesito es de hielo Tengo aquí un hielo A ver si hago esta misión también Ya que estoy Esto me lo desequipo Porque no me hace falta Me lo guardo para luego Señuelo Cuchillo Y ya está Vamos para allá A ver si me dan hoy las dobles camas Yo prefiero jugar al multijueador que no al zombies Si te digo la verdad Cuanto antes lo desbloqué Antes puedo dejar de jugar al zombies Aunque bueno Cuando entras así a lo loco Me voy con las tonfas a veces O con cosas de esas que para entrar y ir rápido Sin tener que realmente molestarme Matar a los zombies Es entretenido Porque no pierdo el tiempo matando a los zombies Voy a hacer locuras Y a ver si me da las recompensas Y ya está Cuando tienes Va a seguir matando a los zombies Es más No sé Más si eso Tengo el auto revivir macho Como me maten en esta partida Ya es para Para matarme Pero de verdad A ver si consigo el escudo de dos Y debería estar a salvo Y tengo jugger Tío Debería ser inmortal ahora mismo Más me vale Más me vale ¿Queréis hacer apuestas? ¿Cuántas partidas voy a tener que hacer Para desbloquear el arma que estoy buscando? Ya llevamos técnicamente dos Aunque la primera no contaba Era de prueba Llevamos una partida Porque la primera es que no he llegado Ni a mirar cajas Y en la segunda he extraído súper rápido Casi no cuenta Pero vamos Digamos que hemos hecho una Legal A ver cuántas necesito Para que me desbloqueen el arma El otro día En todas 6 o 7 veces Y no lo he conseguido aún Que me den el arma Sé que me la pueden dar Pero No va a ocurrir Vale Puedo hacer una misión de escolta fácil Usar Usar Y Usar Y Usar Y puños para correr más rápido Está un poco a tomar por saco de la vida Cambia de arma Voy a matar unos cuantos hombres Porque tengo una misión de matar con tiro gélito No por otra cosa Sobre todo a los perros Suficiente Vamos a correr un rato Voy a darme a fijar si había algún coche o algo por aquí Este arma que tengo No es la mejor Para hacer la defensa Espero que cuele Míralo El objetivo ha vuelto a desaparecer Me pregunto Que lo causa Que me quiten Que me quiten los contratos de la interfaz Antes no me pasaba yo creo Buena Uuuh Bonita caja Volvamos cuando tengamos dinero Cambia de ponerse la arma No se porque a veces pega al aire Cuando quiero cambiar de arma Porque le voy a disparar muy rápido Antes de llegar a cambiar Uf Ha sido nivel 2 Estoy en la zona intermedia Aquí no es A ver donde está el vehículo que tengo que defender Estamos en una zona muy mala Estamos al lado de una zona de nivel 2 Se pueden colar gente de nivel 2 Se me va con la gente de nivel 2 Ah el vehículo está por la derecha Vale Esta zona no es tan mala Ya me encargaré de ellos Voy a activar esto por lo menos Para ir cumpliendo la misión Pero es que van a aparecer manglers Macho casco Ay Dios no me quedan piezas de armadura Necesito que me las den Atropella la gente Y dando piezas de armadura Gracias Otra cosa que tengo que ver Ahora que estoy aquí Cuando los zombies mueren atropellados A veces pueden soltar trozos de carne Podría cogerlos Porque hay una cosa interesante Que puedo hacer con ellos A ver si ocurre Bueno no ha salido ningún mangler Por suerte Entonces entran ellos Como salgan Muy mucho Joder perros Dejadme recargar un segundo ¿Eh? ¿Cuándo coño me han dado Una armadura de nivel 3? ¿Perdona? ¿Me había debido coger del suelo Sin darme cuenta? ¿Qué demonios? ¿Ah no? Se me había buscado la interfaz Pensaba que tenía armadura de nivel 3 Pero no puede ser Porque creo que es mejorada Y tal O sea se ve No, no, no Si que tengo armadura nivel 3 ¿Qué? Esto no puede estar bien Creo que tengo 3 barras de armadura No he cogido Me ha hecho de carne Importante Ahí está el mangler Ni dinero Por mi espalda Ven, mira No, ahora de repente Tengo una ranura No sé Es raro No Me rompas Esta arma es más mala He cogido otra Esto no tarda más en recargar Oh Mira que mono Vale Ahí está el otro Dos Los otros dos Está la cosa un poco fastidia Dios, lo he esquivado Otro mono Puede que lo tenga que usar Hostia, está el vehículo jodidísimo Puede que no la complete Dos Dos segundos Por Dios Termina la misión Debería intentar completarla Voy a hacerlo No vale poder torcer los disparos Se han cargado vehículos Estaba claro No estaba defendiendo una Es que este arma no mata nada En muy lenta Ala Otro mangler aquí Venga Fiesta Lo que se quieren saber Porque al menos se supone que tengo 13 armadura Pero no puede ser Uff Eso me interesaría Vale Vale ya Solo he cogido Un cacho de carne Oye Oye Que usa una nupe Marete No habrá otra por aquí Perro Es que me vendría bien Cogele lo que sea Es que no mata ni a los zombies normales No ha hecho caso Y gracias a que tengo hielo Necesito algún sitio con un poquito de paz Para poder ver que misiones hay Para ver cual misión cojo Aunque tengo dinero al caso O borro Gracias a los Tíos estos Vamos a la tienda Y vamos a la caja ¿Por qué quiero liberarme de este arma cuanto antes? No es mucho mejor Es que con las armas que extraes Luego vuelven a ser grises Aunque fueran del color que fueran Originalmente Esta va a ser mejor Aunque es de rafaditas Y ahora me he dejado todo el dinero Pensaba que tenía más Es raro Bueno, da igual ¿Veis? Mira, ahora tengo una armadura Creo que mi interfaz está bugueada A veces me pone que tengo un dinero Y a veces me pone que tengo otro A veces me pone que tengo armadura de tres Y tengo armadura de uno Es raro Pensaba que iba a poder a lo mejor mejor el arma Incluso Bueno, da igual Dame una misión De Estas Pero no de nivel 2 ¡Ajá! La encontré Ahora me hace falta un vehículo Tengo un vehículo Juego no es eso lo que he marcado Pero vale He marcado La misión Porfa Esa es el tipo de misiones que tengo que hacer Al hijo de armas Que son además Son fáciles Y es que te sueltan armas ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Literalmente Venía nada más que para esto El resto del modo me da un poco más igual Pero si es la única forma que tengo de conseguir el arma No me queda otra Están más lejos Voy a tener que dar un poco de vueltio Esto es lo más que me voy a poder acercar Con esto hasta este arma me voy a matar Aunque no sé si contaré como que son bajas criocéntricas Pero bueno Que es Ya que estoy completo el desafío Que me dan recompensas Que nadie haga esta misión antes Que yo Podría estar buscando un vehículo de la mierda No me estaba dando antes Bajé con criogenización Matarlos de una no es útil Entonces Uh munición No te voy a decir que no Ya casi estamos Porque el mundo abierto mola Porque así tienes que perder tiempo andando Ojalá pueda coger un coche de estos En cuanto me acerco me quita la misión Es ridículo No quiero ese coche Aunque sí quiero ese coche Pero prefiero que me marques la misión Gracias Maravilloso El coche aquí ha apostado a mi De hecho hay un cuadro por ahí Que va a ser más rápido que este coche Pero menos acorazado para poder atropellar Esto es lo que yo quería Con quedarte por las cercanías va subiendo No hace falta quedarse ahí dentro tampoco A lo mejor Súper apretado Atenso El otro arma Este no es una basura Por mucha misión Que haya que hacer A ver La otra esmigo Oh Lendaje completo Tengo una tienda al lado Debería ir Todo tiene que recargar Perros Muchos perros Ahora creo que estoy demasiado lejos Tengo que volver un poco al sitio Pero es que está jodido Macho me gusta que me peguéis Como en un rango así Un poco muy falso A ver A ver Hostia De la nada 78% Mira lo que hay de su casa me ha pegado Pero vale Esto es útil Muérete helado Hijo Vale Recompensa Uh Me gusta todo No son las armas que busco Obviamente Pero Voy a cambiar La swarm Por esta que tengo Que esta dispara más rápido Y de cerca es buena Aún así también puede haber Alipos por aquí De armas No armas Pero puede haber dinero Así que merece la pena Mirar un segundo Pero no es lo que buscaba Objeto cómic Ah esto era referencia A otro modo zombis Por cierto Se vende Y después de haber Completado la misión Por lo menos Ah mira Esta es la tienda Dame la armadura de dos A ver si por cierto Si se desbuguea la interfaz Y me muestra Que tengo dos de armadura Y no tres Vale Una misión hecha Y no me han dado la arma Que busco Esto tiene que estar tocado Porque está aquí en medio De la nada Que más Que más Que más Que más Si no aparece la misión Se puede hacer una entrega rápida No aparece la misión Hagamos una entrega Que es rápida de hacer Repárame ligeramente De hecho aquí seguramente Se van a tener que venir A hacer la entrega Porque hay justo Hay un vehículo Tengo una cosa interesante Por aquí dentro Uff Lo malo de las armas Que tiene Claro Menos balas Para el cargador Pero bueno Tengo que matar Con este igualmente Es donde decía yo Donde están los mercenarios Si hay mercenarios Es que hay que hacer una entrega Aquí Aunque han desaparecido Bueno También hay dos dentro No te preocupes Buenas Pero son soldados rasos Del palo Y me dan armadura Lo cual se agradece Oh porras Abre la puerta Hombre Que si no No puedo salir No de que hay gente Entregue esto Por arriba Entonces espérate No me dispares mucho El hipottero Mira Esta es de nivel 1 O sea Esto estará casi al lado Ya verás Estas entregas Son súper fáciles Que te revienten El coche Yo no lo he visto Que ocurra Que ocurra A lo mejor En nivel 2 O nivel 3 Puede ser En nivel 1 O no Y si tienes algún aliado Siempre puedes hacer esto Y meterse en la torreta O sea que Ups Demasiados asientos No hace falta No hace falta Ni que conduzca Ni siquiera Si me van a reventar El coche Un poco más lejos De lo que esperaba Pero No hace falta Si entrega Ostias No me pongan las cosas En el otro lado Del río Hemos quedado Disculpa Disculpa Definitivamente No tenía que estar Viniendo por aquí Vaya ¿Se cumplirá la profecía? ¿Y fallaré la entrega? Manía de poner ríos En los sitios Sí, en medio Ahora tendremos que utilizar Métodos alternativos De transporte Buenas Es por aquí Me está acertando Que este helicóptero Nunca acierta Pero se puso A cierta velocidad Estoy atascado No me lo puedo creer He hecho la Austin Powers No, no, no puedo Tengo que salir No, no lo puedo creer Eh, nada, da igual Realmente hacer la misión No me importaba Yo lo que quería Era Que respawnearan Otro tipo de misiones Pero, joder Qué fastidio Seguro que se hubiera ido Por otro camino Estaba el puente He dejado el coche Me atascado No vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la misión Que busco? No hay misión De las que busco Puedo atacar A los mercenarios Los mercenarios Suelen tener armas También Pero no son estas Las misiones Que yo quiero hacer Quiero asaltar Alijos Alijos Una Sidewinder Con algún modificado Este arma Creo que era buena Estoy en Cuenca Donde hay un coche Aquí Y mirad La interfaz El dinero La tengo bugueada Me están dando dinero Porque sí Que es mentira Ah, mierda Esos son mercenarios Joder Estoy en el peor sitio Tiene que haber algún vehículo En alguna parte Para poder andar Más rápido Véase Buen chico Se ha congelado Este vehículo Es bueno Si voy a venir por este camino Antes Yo voy a llevar Misión fácil En lugar de meterme Por un monte Como las cabras Dios El ángulo de giro No es el mejor Me quedan 20 minutos Van a empezar A Complicarse Las cosas No es aquí Donde cogí La otra misión Me suena Estamos cerca Pero aún así Dejar el Aquí en un sitio Bueno Para volver a acceder Luego Ah Dios No Sin querer Estaba buscando Pensaba que me Me apuntaba Eso Ah, por qué no Pensaba que me estaba apuntando Como los objetivos son azules Y el rayo es azul Ni me había dado cuenta Que estaba ahí la caja Pero creía que estaba En el objetivo El objetivo está arriba No, abajo Esto lo han abierto ya Alguien Ahí podía haber armas Mira, tengo 27.000 de dinero Pero es mentira No me he fijado cuánto tenía Pero no mucho Apenas he hecho misiones Y estos Spawnen a zombies Que me dan igual Que por cierto No es este hermano Que tengo que usar Tengo que usar esta En esta zona Ahora no Ah, buen chico Espero que no me la líen Los mercenarios Porque los mercenarios No la pueden liar Pero bueno Se me ha ido la Se me ha ido la esta La La música Eso es bueno Y esta es la parte chunga Por aquí te aparecen Militares O sea Mercenarios Y siempre hay un tonto Con escudo Y ahora que me doy cuenta No tengo granadas Para ir a por el tonto Del escudo O sea que no sé Qué voy a hacer Para defender esta zona Aparte mis armas son una mierda Ya veremos Si la hago o no Y no me estáis dando Una mierda de armadura Zombies ¿Cómo es posible? Gracias Vale Te voy a usar este arma Porque la otra es peor Esta por lo menos Es verdecita Están por abajo Entendido ¿Ves? Míralo Tonto de escudo Estoy recargando No puede ser Tengo que matar al tonto De escudo Que es un tonto Con escudo Me acuerdo Que se asustinen Mucha colonia Por el objetivo Y van a pasar Un poco de mí Esta misión La voy a tener Complicada Armadura Por favor Nuevo grupo De mercenarios En camino ¿Qué es eso? Que va por ahí volando No me suena Haberlo visto nunca A lo mejor Ahora son los paracaídos De la gente Vale Míralos 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 No venga un tonto Con escudo Me da todo igual No me da que la inteligencia De estos tíos No es la mejor ¿Están ahí? Están ahí Ah Qué susto Vale Por ahí viene Otro grupo Ataque coche No, mira La interfaz del escudo Se me ha bugueado otra vez Me pone que tengo Tres de escudo Joder Joder Pues han traído gente ¿No? No es mal que están empanados Y no están yendo al objetivo Ala Y eso debería matarlos No ha matado a todos ¿No? ¿Quién falta? Los que estaban más lejos Y tú Por algún motivo Quiero coger mi recompensa No me van a dejar Ah El tonto Siempre hay un tonto Del escudo Nada más que tenía cegadoras Pues Toneadoras Por lo menos No he venido aquí A pelear humanos Quiero pelear contra zombis Que no me responden Con balas ¿Ya? ¿Puedo? Gracias No, hay otro más Uh Cambio Recarga rápida Eso es bueno A ver Tonto lava Vuestro coche Es pa' mí Aunque a lo mejor Este era el coche que dejé yo No el vuestro Vale Ahora se puede cambiar de arma Pero el caso es que Digo Por esa zona Suele haber alijos de armas Pero no he visto ninguno Es que suele ser dentro de edificios No aquí fuera A la intemperie También podría ir a edificios grandes A ver si me dan algo Pero bueno Da igual O también podría intentar tirar la caja Con esos 3000 de dinero Que creo que esta vez Sí que son de verdad Porque en esta partida No sé si estoy sacando nada en claro Necesito Alijos Necesito Porque no hay ni una misión De alijos Cero Ninguna No hay Ninguna Me voy a la caja Yo que sé A ver si responde alguna misión Agua Tío Oíros a la mierda Antes no había tantos zombies aquí En cuanto he abierto la caja No Cógelo No lo he podido coger He cogido sin embargo Esto del suelo Que era claramente lo que quería Espérate Eso es un alijo Diez perros Llevo cuatro perros Cinco perros Con ese creo Son daño gélido Porque claro No depende de ni cuando sale el daño gélido Voy a tener que salir de esta partida No está saliendo nada bueno en ella La máscara de gas Me la equipo Sí Esto es para entrar en las zonas con intoxicación Que si las despejas Ahí también hay cosas Lo bueno es que estos niveles de la partida Te suelen dar armas chetas Porque la partida está muy avanzada Lo malo es que la rareza cuando extraiga se pierde Entonces no sirve demasiado Pero sí Me voy a quedar esta Por el momento Y a ver si aparece Alguna Misión de las que necesito Ocho Voy a tener que extraer Sin haber podido conseguir Una más que una misión De las que buscaba Me voy a dar un voltio Y me acerco a una zona de extracción Y voy a extraer Es tontería Es que no quiero perder La máscara de gas Que también es útil tenerla Se puede comprar Pero también Si me la dan gratis Y aunque sea en la siguiente partida Puedo intentar hacer asaltos A las A las A las zonas infectadas Estas que hay por el mapa De hecho si hay una zona infectada La podría hacer Esto Son las zonas infectadas Puedes hacerlas sin la máscara de gas Pero siempre ayuda a tener la máscara de gas Por eso te quita vida Creo que alguien ha entrado ya aquí Porque hay muchas púsculas Están rotas ya No No me vas a dejar atascado Puto juego Casi me la lía Tomar termita Atascado en la esquina Me cago en... Ah, es que hay dos edificios Mi vehículo Porras Creo que se acerca el zombi Que estaba ardiendo Entra y salido Entra y salido Que quedarse ahí encerrado Es un malo Todo... Ah, no No tiene que recargar esto Dame armadura Por favor Vale Siempre hay un tonto Es que se escapa A ver Qué más falta de romper Mira, siempre están En los recovecos No 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 Macho Mira cómo intentan Atascarme Me pregunto Si en esta parte del edificio Quedará alguna Mi vehículo juraría Que ha explotado Dos veces Pero vale Bueno, la velocidad de recarga Me siento Velocidad de recarga Va a ir con escopeta A ver Queda algo aquí Queda algo aquí Que siempre se queda Alguna ahí En algún recoveco Que no ves Por favor Señad La parte de la derecha De la luz Está hecha Me falta algo Por aquí Pero no lo veo No sé dónde está La infección Que falta El techo En el suelo En el suelo Que son cabrones Vale Y esto me desbloquea Esto de aquí Que tiene modificadores Pero no tiene nada más Que me interese realmente Está claro que no voy a coger Al perro Así que Guárdame esto Y esto Por esto Vale Vamos a extraer No había nada útil ¿Puedo haber alguna caja más? Espérate A veces hay varias Me parece que no Las entes Cógela Sí Ah bueno Y la caja registrada Tiene dinero Que no tiene Está abierta Yo creo que no había entrado Esa partida Eso estaba medio ¿Qué están diciendo En el chat Por cierto? No sé cómo se puede ver El chat de texto Están diciendo Con el chat de texto Que a lo mejor Si están haciendo Alguna misión importante Me pueda acoplar ¿Sabes? Pero bueno Da igual Iré a extraer Y ya está Seguramente Lo más seguro Es que hayan matado a alguien Y quieren que la reviva Suele pasar Donde Hay Extracción Y Lo más importante Un vehículo Para llegar a ella Extracción Aquí Vehículo Y un barco Vámonos Pero guay En esta partida No he sacado Eso de Bueno He sacado Alguna Modificador Pero Tampoco me hacen Super falta Ni siquiera Llega a matar A todos los zombies Con criogénico Que tenía que matar En la extracción Puedo intentarlo Perro Pero congélate Vale No Baje con daño El gelido Avalió ¿Se completó la misión Semanal? ¿Ah sí? No Pero no No Semanal Puede ser No me he dado cuenta Estaba pensando yo En la de matar Con congelación Aún no me falta Como no siempre sale El efecto No siempre cuenta Ay Dios Estaba yendo al barco Y al final Me salta El barco Eh Ya para 400 metros Que quedan Por lo menos He sacado Una Máscara de gas Algo Algo Aunque se me ha gastado Luego se recarga Ya sola Y si cojo munición También se recarga No es la mejor Pero lo había perdido Antes No sé por qué No estoy matando Más tarde a esto Si voy a matar Todos los que me hacen falta En la extracción La cual Está ahí Vale Tiene que haber cogido Esa lancha Entonces De verdad Uy A nadar Un rato Están tirando la bengala Alguien está ahí De todas formas Fantástico No estoy solito Por lo menos Y además Así puedo llegar Cuando está ya un poco La extracción en marcha No tengo que esperar En tiempo entero Y uh Están tirando un bombardeo Incluso Puedes conseguir ventajas De hacer multijugador Para lanzar aquí Pero son relativamente raras Detrás A mí no A mí no Gracias Estos tíos Hay que priorizarlos Muchísimo No te he roto el brazo Pensaba que te había roto el brazo Rómpete el brazo Es que esta arma es mala Con avaricia Por lo menos en gris ¿Crees que me está siguiendo? Uh Perro 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 Mal perro Uh ¿Qué demonios? Pues la tengo ya Que si no Alguien ha soltado Y una lata Están tirando Todas formas Uh No me lo puedo creer Que haya sobrevivido Iba a decir Acepto mi muerte Porque me da igual ¿Sabes? Hay una mecánica Si te mueres En el helicóptero O si te mueres cerca del helicóptero Y consigues entrar al helicóptero después El Si estás en baja Aquí en el helicóptero Aún así te extraen Y no pierdes las cosas Y digo Da igual Pues que me maten Es que en el helicóptero Aquí ya Con el poco tiempo que queda Para la extracción No voy a desangrar Bueno Un par de laticas Un par de cosas Me he llevado ¿Cómo? Me faltan todavía Por matar cinco perros machos No sé más que disparar A los perros con criogénica Ahora una cosa Que voy a hacer Pero bueno Una misión De las que estaba buscando Y que no me la han dado Va a empezar Y porque no salían Machos Mala suerte Que no me salen Las misiones que busco El resto es que me dan igual Si las hago solamente Por 3% de la máscara Eso da igual Cuando recargas munición Te recargan la máscara Al 100% Eso no importa El porcentaje de la máscara Es irrelevante Lo que sí que voy a hacer Es esto Aunque no sé cuánto espacio Tengo en el petate Voy a cambiar de operador Porque No quiero perder Que tengo lo de revivir No quiero perderlo Y como estoy haciendo misiones Que realmente No son de ir a las zonas importantes Si me matan Si me matan tontamente Y pierdo esas cosas Me jode Si voy con un tío Que no tiene nada Me da igual Lo único que voy a necesitar Es Ponérmelo de siempre Nada Señuelo Cuchillo arrojadizo Y vamos con la tonfa Que demonios Ah no Pero ya que estoy Debería intentar conseguir hacer Me voy con la burra Tardará un huevo en recargar Me voy con la burra ¿Tengo munición criogénica Siquiera? No tengo munición criogénica Pues que le den Me voy con las tonfas Y eso es todo No me llevo nada No me hace falta nada Solo voy a hacer esas misiones En las que no me hace falta nada Busca Tengo que hacer Cinco perros Me faltan cinco perros Qué putada Si solo tuviera un poquito de suerte Para que me den La misión que busco De las armas No sé si es que son más raras Que las demás Pero es que en esta partida anterior Es que no había Nada más que una He conseguido hacer Y estaba súper lejos Las otras están ahí A casco porro A ver si hay suerte Siempre puedo hacer una entrega Si veo que no aparece La misión Es que es una putadilla Es lo malo macho Podría estar jugando al multijugador Pero no Zombies Para conseguir el arma Mal Pero es que me gustaría conseguirlo Lo antes posible Estoy subiendo Camuflajes Y haciendo desafíos Con armas Y cosas de esas Quiero hacer todas las armas Cuerpo a cuerpo Y me falta una Que no me la dan No vale Porque el juego Tiene muy poquitos bugs Ay dios La música Que se me fue hace media hora Y no la he puesto La lista de evolución Que tuve que a Skodan ¿Eh? Puto YouTube Ha parado A mitad de la canción ¿Pero de qué vas? A mitad de Arcángel Además Bueno desde el principio Esta va a ser la buena Ya veréis Ahora que cambio de personaje Porque sí Empiezo creo que por la derecha Y por aquí suelen salir A lo mejor la misión Con un poco de suerte No 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 Nada más que hay entregas Que le den Me voy a la zona de nivel 2 A hacer una entrega Alguien ya tiene que decir Sí Por favor No Uh vehículo bien Hagamos una entrega especial Uh Ah no Creo que es otra misión Digo ¿Hasta aquí la misión del final? No Espérate que las calles estas No son Lo mejor Por aquí He decidido Estos ríos Ojalá los prohíban Nada más que siempre En medio De mi punto A Mi punto B No estamos en el desierto ¿Qué hacen aquí tantos ríos? Ya se me ha vuelto a borrar Macho el objetivo Esto es ridículo Menos mal que está aquí al lado Pero No sé por qué El juego me borra A donde quiero ir Me lo desmarca El solo Pues hombre Me lo voy a equipar Porque por qué no Ok 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 Espera 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 que no Aquí la gente no me quiere bien Un alijo Ah es de nivel 2 No voy a poder hacerla Eh Pero se ha salido ahí un alijo Hay otro alijo aquí más lejos Me voy a cagar en tu puta madre Pero si estoy dentro del coche Cabrón Hijo puta Ahora que voy a encontrar alijo Pero es que tenía que marcarlo Para saber dónde está Digo Me meto un segundo en el coche Y ya salgo pitando a por él Pero no me ha dado tiempo Joder Tiene que salir pitando Y luego marcar Pensaba que aguantaría dos hostias Ahora que estaba la misión Que yo quería Digo se ha salido un alijo aquí Habrá otro alijo por allá No me lo puedo creer Y por eso me cojo personajes Que me dan igual perder las cosas Porque no tengo nada Ay pero pierdo mi tonfa Tendría que imparme un arma O sea a lo mejor merece la pena Esperarme un poco Si tuviera otro personaje Me podía haber auto revivido Pero Me jodería perder el auto revivir Pero bueno No pasa nada Tengo otro guardado creo Pues es que no quiero perder las cosas Vamos Que progreso de misión Si no hemos hecho nada Ya Por lo menos las tonfas Las pierdo un rato Es una putada Equipame Esto por lo menos Te lo podían conservar No macho Si esto tengo infinito No puedo perderlas Déjamelas equipadas Que tontería Y Equipemos la tocha Pero con esto no voy a correr una mierda Otro intento más Me voy a quedar por la zona de nivel 1 Aunque ya Es que como es una misión de facilidad En nivel 2 Y como me meto en nivel 2 Hago la misión y me salgo Mientras respawnean Las misiones No he esperado que aparecieran de repente Así todas de una A ver si es que siempre ocurre Como no suelo jugar mucho a este modo No lo sé A ver si ocurre siempre así Me voy a esperar un poco al principio A ver si espawnean Si aparecen las misiones Pues que el resto de misiones La recompensa es que me han casi nunca son armas Es un poco tontería hacerlas Y la coñetera caja Yo no sé si la he visto El arma que busco en la caja siquiera Espero que esté Porque es mi segunda opción Ir a la caja Y gastarme los cuartos Este modo es que no No es el mío Y el vídeo este del dron Ya me preguntarás Pa' qué está Y lo de subir al helicóptero No he rajado a nadie Porque estoy en el modo zombis Bueno si he rajado un par de personas antes Pero Porque tengo que desbloquear un arma Cuerpo a cuerpo Precisamente Que no me la pueden dar En el modo normal Porque está bugueado Pero si extraigo este arma de aquí Si que puedo quedármela Aparentemente No lo he probado Porque no me la han dado A ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos una para empezar Y algún vehículo por el camino Sí Corre Corre ya Antes de que haga eso A alguna otra persona Estoy casi por desconectarme Cuando vea que no aparezca la misión Nada más empezar Voy a coger esto Gracias Dame el cual Y huye Cuidado Ya me lo puedo cargar Espero que no haya nadie Yendo para ese sitio Que un mal camino Voy a meter a playa Para que sirve Sube el cual por las escaleras No veo nada raro Hay que buscar el camino Y el camino Decido que es este Ya me ha vuelto A desaparecer el objetivo Y seguro que no lo han quitado Simplemente es que De vez en cuando El juego me desmarca Las cosas Y no sé por qué No tengo la mínima idea Cerca de zona de nivel 2 Lo cual pasa un poco peligroso Pero no pasa nada Recuerdo donde hemos aparcado Aunque podría haber entrado por aquí fácil Esto es mío y de nadie más Buenos chicos Huye Porras que esto revienta con nada No sabía que se podía repostar en las zonas Como para vehículos Acuáticos Entiendo Me cuesta encontrar las cajas fuertes Vamos a quedarnos aquí fuera Porque dentro va a ser un suicidio No hombre no Putos militares Esa zona va a ser más complicado quedarse Quedémonos por aquí dentro Eso es una bebida Coño además es Elemental Pop Cojonudo Puedo hacer zombies aliados Sin querer Nada interesante No sé si estoy un poco demasiado lejos De la lixo aquí Sí Yo Sí Está bajando Está bajando Vale Tengo que acercarme más Siempre que miro a algún lado Hay uno detrás Oh Me cago Tranquilidad en los medios No quiero problemas Viene un perro Termina de recargar cuando te apetezca Cuando te apetezca Cuando te apetezca Ok Esto va a ser un problema Hola militares Hostia Vale Mis problemas han sido resueltos Mirad que granada más cheta Oye tú No te apetezca por aludido Mira hasta que mira que rango tiene Sabes Y aún así Esto no consigue recargar A tiempo 58% Y todavía quedan soldados vivos Por favor Si se tira un agujero negro En la boca Esos cuestan como 5000 de dinero En las casas estas que te las venden Muchamente se pueden comprar En la zona de máximo riesgo En la de nivel 3 Oh Ese doble de puntuación Es más valioso de lo que te crees No, no Sobre todo porque te duplican La recompensa de la misión también Equipar Sin duda Espérate Que está muy cerrada la cosa No es el arma que quería Pero bueno Equipar ¿Y qué demonios? Equipar El arma que tengo es basura Espera donde hay que declareza gris Bueno Una misión de estas hechas Me han dado dos armas Pero efectivamente No era la que quería para nada ¿Dónde puede haber otra? ¡Uh! Esta vez Tenemos misiones interesantes Cuidado con el agua Esto se podrá hacer Bastante, bastantillo bien Ah Los enemigos rojos en el mapa Creo que son los militares Estos Digo Veo a veces puntos rojos en el mapa Y digo No pueden ser los zombies Pues habría 3000 Esta va a ser la partida Me están dando Las misiones que quiero Por fin Llegamos una hora Sin que me den nada Por cierto Eso lo puedo desmarcar Pero lo desmarco Yo aposta Que se me desmarque El solo porque quiere Los mercenarios han escondido Un arijo de armas Seria de vosotros Entrad y encontradlo Bebol Los lugareños no se quedarán Quintos O pondrán resistencia Ah Anda Que esto es una fortaleza Hostias Anda Pero Entonces Necesito una llave aposta O un Creo que es una tarjeta Ah No me había ocurrido Nunca esto Que la Que esté dentro De una fortaleza El objetivo Pues como entro Entonces Está cerrado No lo puedo No lo puedo hacer Me han jodido Necesito entrar Aquí dentro No puedo hacer Esta misión Me han engañado Y había alguna forma De cancelarla Pero No sé Cómo se hacía No sé Cómo se cancelaba La misión Misión es el pelotón No me la habían ¿Cómo cancelo Yo esto? No sé Cómo cancelar Las misiones Que ya las tengo A medio Y no puedo Cumplirla Salvo que Encontrara Aunque creo Que se pueden Comprar Si voy A una tienda A lo mejor Puedo Porque las llaves Esas creo Que se venden Pero Pensaba Que estas misiones No podían ocurrir Dentro Eso es una zona Especial Aposta Con militares No con zombies Especialmente Es que voy a hacer Misión contra zombies Que es más fácil Buen chico Míralo Tarjeta de la fortaleza Mercenaria Comprado Minha Pues oye Pues nada Encima voy a tener Que meter contra Los militares Y este Tiene contra gasolina No me había ocurrido Esto nunca Tampoco es que He jugado El modo Este mucho La verdad Yuju Mira como Con discos Pensaba que Estabamos más cerca Pero me voy a quedar Sin gasolina Y voy a tener Que mandar El coche Este a la porra Me ha lanzado El cuchillo El juego Si no Le he dado ¿Qué demonios? Vale Entremos por una puerta Que no sea muy La principal Hola ¿Es el enemigo? Que no te había visto Oye ¿Por qué Que es tanta vida? Oye Vale Tengo cosas buenas Voy a gastar El auto reanimado Pero Es un desperdicio ¿Cómo? Ah Es que salí Para afuera Y este arma No es el que yo tenía antes Además Este arma No la cambié Por la otra ¿Por qué me he quedado Con esta? ¿Cómo es que no tengo balas? Perdona A ver A ver A ver Vamos a llevarnos bien Voy a tener que usar encima Este arma Que es peor Y no tengo balas De la otra Siempre hay un tonto Con el escudo No Tío Le he dado Me puedo autorreanimar Porque me ha gastado El otro Automáticamente Tenía dos El desperdicio Más tonto Mira Pero tendré que usar Lo de todas formas Si no lo voy a perder De todas maneras Qué mal Pero porque no tengo balas Del azul Y pensaba que había cogido Dos armas azules No esto Dije Cualquier cosa va a ser Bueno No cualquier cosa Por qué no tengo balas Esta Más gente que en la guerra Yo solo quiero acceder A vuestra caja fuerte No pido mucho Coge todas las placas De blindaje Que puedas Por favor Habrá que limpiar Poco a poco No me queda otra Después de haberla cagado tanto Me habré cambiado de arma Antes Cuando estaba Intentando mirar Los alijos Es que hay alijos Es que hay alijos buenos Este arma Ya es mejor Que la mía Y este arma Posiblemente Incluso mejor Todavía Oh Esto es mejor Y el blindaje De dos También Vale Ahora se pueden empezar A hacer cosas Menos mal Que proben Ahora Vete y defiende esto A ver cuánta gente Va a venir Porque es probable Que aquí vengan Si vienen mercenarios Oh Zombies Si vienen zombies Me parece bien Si vienen mercenarios Me parece peor ¿Ese cómic No se puede coger? Hola Es el enemigo Si vienen zombies Lo he conseguido Si no Tengo zombies Vale Por lo mejor Me he desechado De ellos Entonces luego Tengo que ir Porque tiene que haber Más alijos Por aquí Por la fortaleza Esta Esta escopeta Es bastante Mejorcilla Que la otra Lo raro Lo raro es Macho Ahora Tengo balas De este arma Me hubiera gustado No se porque tenía Cero balas Si no he disparado tanto Y tiene cargador El tonto El escudo Lo había olvidado Pues a lo mejor No tenía que haberlo matado Parecía que estaba Ahí atascado Y además Defendiendo De los zombies Era un colega No viene ninguno Y de repente Viene un top Eso es Zombie aliado Cosas de zombie aliado Por cierto Esto incluso Seguramente Pueda congelar De vez en cuando Con el modificador Que tengo De elemental pop Una máscara antiga Ah si gracias Mira que bien Estamos equipando Al final Al personaje este Va a tonter Fácil Dame el arma Que busco Porque me odias Oye oye Que estaba ocupado Cogiendo la ventaja Un poquito de por favor Ahora De todas formas Me gustaría investigar esto Pero podría haber cosas Esto lo abrí Ya sé Creo que eso es todo No hay más Lástima Esperaba más De la fortaleza Enemiga Me ha costado Dos mil líneas Por entrar Pero bueno No hay un piso De arriba A ver Un segundo Así me salto El mono Ah Espérate que a lo mejor Aún quedan rebeldes Aquí Que es que no he subido Hola Uh Bien Mira que bien A lo mejor Aquí también Tenemos cositas Grabación Grabación No la estoy ni escuchando Tengo música puesta Grabación No la estoy ni escuchando Pero eso es todo No hay nadie más Por aquí Solo pueden entrar Por aquí Mira lo Vienen Vale Creo que cuando Perforo la caja fuerte Sí que vienen Sí que vienen humanos Tío Este arma A veces no mata No te apetezca caja Armadura de tres Y esta vez es de verdad No es la interfaz Volviéndose loca Habiéndose rayado Ahora para celebrarlo Déjame hacer otro asalto A alguna otra caja Por favor No queda ninguna Vale no Hay una en Parla City Y esperaba que hubiera Alguna otra más cerca Pero no es el caso Merece la pena Si es que necesito armas Ahora mi quad está jodido Vosotros No va con vosotros la cosa Vosotros quedaos la base Para vosotros de nuevo Si yo ya he hecho Otro que he tenido que hacer allí Necesito un vehículo Rápido a ser posible Un poco descabellado usar Pero puedo usar Esto de camino Solo voy a tener que ir Un rato por la zona De Ligeramente Más peligrosidad Que es lo peor Que puede pasar Solo voy a perder Mi armadura de nivel tres Si me matan El perro no les ganó En velocidad Con este arma Si fuera con los puños Puede A ver Creo que se están Cometiendo errores Pero el coche está A 300 metros Que es lo peor Que puede pasar El perro está conmigo No Eh no El perro se ha muerto Usa el parkour El poder del parkour Es tu amigo Gracias mercado medieval Wow Espera Me ha desmarcado el coche otra vez Puto juego ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, están lejos Guay Te lo juro macho Eso de que se me desmarque Antes no me pasaba Corre Ignora esos zombies Huye Estoy en casa No vale Estoy en casa Está el coche reventado Y le falta una rueda No se ha querido montar Nada Se van a cargar el coche Ok O sea es que es lo mejor Que también tendría que pasar Por la zona roja Si quisiera llegar A donde quiero llegar Y ahí sí que mira Lo que hay por ejemplo Para empezar No me parece a mí que no Yo solo quería un coche Caminando Tendremos que ir Vamos a la zona de inversión Me meto que hay súper jefe Y encima los zombies corren más rápido En esa zona Por cierto A ver si este coche Pasa la ITV No tengo trozos de carne ¿Verdad? Pero hay una Perro Podría tener un perro Eso me ayudaría bastante Mira parece que el coche está bien Perro Vete No estoy hablando de ti ahora mismo Vale Damos un pequeño voltio Para no tener que pasar Por la zona de nivel 3 Uuuh Que demonios Esta parada me deja la pena hacerla Dame yug Gracias zombie aliado Te lo agradezco Y mi coche está reparadito Me voy Aunque ese que había ahí Seguramente fuera mejor Pero bueno Ya casi hemos llegado Solo faltan 1200 metros Y pasar ligeramente Por la zona de nivel 3 ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ola Se está Organizado Hola Todo va bien Todo va bien ¿Qué es que se muro ahí? Esta zona no me la conozco Hola mangler Solo he venido a preguntar Vamos a ver como se sale de aquí Y por aquí va a ser la reina Hay un río Cago en el urbanista Que haya hecho eso Vamos a la zona de nivel 2 Por lo menos Y el río Vale Vale ¿Ves? Todo va bien Fácil Si le he perdido media vida Vas a atropiar a los zombies Cuesta más atropiar a los zombies En las zonas de más dificultad ¿Dónde está mi misión? No me quites la misión Cada vez que no miro Me se va a romper el coche Pero ya me da igual Estamos en zona segura Creo que me han dicho Que se accede por aquí Prácticamente Recordad donde hemos aparcado Mira tengo un grupo de aliados Ahí detrás mío Pero espero que no vengáis A hacer esta misión Porque me la he pedido yo En cuanto descubra Cómo entrar ¿Dónde está el alijo? Más para allá Bueno da igual Vamos ya directamente Que los alijos Ah mira Además esta misión Sé dónde estamos Esta misión es fácil De narices Está todo medio abierto Mira oye Es un sitio Súper idóneo Sub muchísimo espacio Aquí Me juro Nada más Que miro para atrás Yo creo que Spawnean en mi culo Directamente Susto 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 Y a veces se cansan En reaparecer ¿A dónde vas? Estoy aquí ¿No me has visto? Joder Serio En el rabillo Algunos viven En el rabillo del ojo Y aparecen solamente Cuando están mirando Ligeramente Para el lado Oye Falsos Que sois cabrones A veces He cogido algo Que no tenga que usar Igual de recargar Me encanta Bueno Termínate ya A ver Si me da mi arma Porfa Una de estas Tendrá que Ah Lo malo Que como hay tantas armas Para elegir Uh Espera 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 Doble de recompensa Justo en el mejor momento Dame 4.000 de dinero En lugar de 2.000 Gracias Lo voy a usar directamente No tengo más espacio Para guardar cosas He visto No No me lo dan Pues no sé yo Si va a haber otra De estas Por aquí Armas 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 ¿Quién da armas? Armas Alijo de armas Alijo 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 No hay alijos Tío Me meto en la zona Nivel 3 Para esto No hay ni un puñetero Alijo En la zona 1 Cuando no quieren salir No salen Voy a extraer Donde estoy Me pisa de camino Así pillo un coche Hay diferencia De recompensas Dependiendo la zona Sí Y te dan más dinero Por cumplir las misiones Pero Me da igual La rareza del arma Lo único que importa Es que sea ese tipo De arma Y ese tipo de arma Me la pueden dar En nivel 1 Fácil Pero me la tienen que dar Y tiene que Es mucha casualidad Pero he pillado PhD Flopper Lo cual siempre es entretenido Porque ahora puedo matar A la gente No hay nadie Así De hecho Buenos días Guay va A ver Donde tengo que enviar Este coche A ver si me meto Por los caminos Más recónditos Otra vez Viene un helicóptero De término Realmente me da igual A ver Hombre Lo mejor que te pueden dar De cumplir las misiones Es que te den proyectos O recetas No me acuerdo Como se llaman Para Para poder luego Crear las armas Tú O la Bueno Las armas no Puedes crear las ventajas O sea Las bebidas Y las municiones Y todo eso Las puedes crear tú Cuando quieras Cada dos horas O algo así Creo que es O cada no sé cuánto tiempo Pero vamos Que básicamente es gratis Correr ¿Por qué no? Y ahora buscamos una salida Y creo que tengo una cerca Por atrás Bueno Define cerca Oye Pero eso sí que es Cumpliendo las misiones No en las cosas De coger objetos O sea ¿Con dónde han aparecido Nuevas misiones O me lo parece a mí? No la que busco De todas maneras Me da igual Así que corre Me pregunto Oye ¿No hay No hay Easter egg De canción Por cierto Porque Es una de las que Todas estas canciones Que estoy poniendo Son easter eggs Eran canciones Que eran easter eggs De distintos mapas De zombies Espero que Esperaba que hubiera Easter egg De canción Tengo que mirar a ver Aunque sea Se puede hacer Pero es que Esto es que es lo peor Matches Que entras No te dan lo que quieres Y bueno Pues nada Hemos hecho un viaje Tontamente Esta es la canción De la luna De más Lo cual me recuerda Si estos zombies Son los mismos Zombies Que en el Black Ops La tierra No debería estar Ligeramente más Destruida Ahora mismo En esta época Porque antes El Modern Warfare Y el Zombies Del Black Ops Eran distintos Pero ahora Los zombies Son los mismos Las ventajas Son las mismas Las cosas estas Son las mismas Claro que en el Cold War También estábamos un poco más En el futuro No sé O no Espérate La luna La destruida en el 2000 No sé cuántos Creo Creo que la destrucción De la tierra Creo era en el futuro Bueno vamos a hacer Unas cuantas vueltecitas Por aquí Porque hasta extraer Realmente me da igual Matar o no matar Y creo que puedo extraer Al mono No El mono se puede extraer O no Me gustaría experimentarlo Si no siempre lo puedo usar Al mono no se tiene que poder extraer Pero Debería probar Vale Me he alejado un poco de más Ven y Juego tío Haz esto gracias Que me acabo de acordar Que lo tenía Ok Manglers No quieren ser mis amigos Vámonos 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 A ver si puedo extraer los monos Porque la pistola de rayos Me la han dado Y otro arma especial Me la han dado Pero no se pueden extraer El mono El mono Sí que se puede extraer Guay Mira Tengo un mono Para la siguiente Y un par de bebidillas Que es revivir rápido Y Thumbstone Que también merece la pena Lo malo es que perdí el revivir Automático Lo que voy a intentar una vez más Macho Esto es que es un por saco Que no te den Lo que Es un por saco Que esté bugueado El arma ya para empezar Pero bueno Pero estaría bien Tener alguna forma De Yo que sé Conseguir esto De forma fiable Si ojalá estuviera en alguna pared De forma garantizada Y aunque sea Ruseo para allá Lo compro y me voy Pero que yo sepa No Esta Ah no Espérate Ni siquiera Voy a cambiar de personaje Le he tocado a todos los botones Menos al que le tenía que tocar Ya que este tiene algo de equipación Me la dejo guardadita Y como voy a lo suicida Tú Te ha tocado Equipo Ah el equipo se conserva En el alijo solo puedo tener dos cosas más Si tuviera munición criogénica Ah mira Tengo aquí en recompensa De no sé qué Vale Pues tíralo Ponte la munición criogénica Y ponte Correr Yo creo Ah tengo mierdas aquí Acá es como porro Ponte esto también Creo que puedo crear un esquema No puedo crear la ventaja de correr No pasa nada Recargar y correr Vamos a ir cargaditos Que le den Tenía una lata de correr Creo Sí Vale Con esto iremos bien A ver si consigo matar Con las balas criogénicas De una puñetera Se ha ido La música de nuevo tío De verdad Asco de youtube No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Esto con Winamp no pasaba ya, lo creo. El modo zombies, macho, es que si no hubiera sido de mundo abierto, está bien, porque es básicamente el Cold War, pero... Me gusta más mapas cerrados y cada mapa tenga su easter egg y sus movidas. No tener que pegarme bateos del infinito. Y las zonas, casi preferiría que aumentara la dificultad con el tiempo. Y así me obliguen a ir a las cajas de paka punch, porque ni he ido. Ya no aquí en el desierto, perdíos. El mapa tiene edificios que están chulos, pero... Yo qué sé, no sé. No es mi rollo. Pero ya tengo... Hay mapas... A lo mejor no puedo jugar algún mapa de esos descargados. No tengo ganas de zombies de verdad. Del Black Ops 3. Aunque ahora seguro que ya ni sé jugar a ese juego. Porque esto es distinto. Bueno, ¿a dónde tenemos que ir? Aquí al lado. ¡Cojonudo! Úsalo todo. Tengo recarga rápida. Espero que ahora... Recarguemos bien. Bien, bien. Ah, sí. Tengo que matar con... Ah, no. Pero tengo que matar solamente perros. Los zombies normales me dan igual. ¡Fuera! Los perros no me hacen falta. ¡Uy! Tengo Jugernog aquí. Tentador. Tentador. Muy tentador. Solo tengo que ganarse el dinero de esta... Con el dinero de esta misión. Se me olvida que me desequipo la segunda arma para poder correr más. Y luego no la uso. Vamos a saquear al hijo. ¡Oh, mi al hijo! ¿Al hijo en zona infectada? ¿Eso es posible? Estoy descubriendo cosas que no sabía. ¡Es posible! Vaya, que sí es posible. ¡Me cago! ¡Qué mal sitio! Espérate un momento. Es una zona infectada, pero que era un refugio de los rebeldes estos. A ver. Pestrucilla. Y no tengo cargo porque personaje... Va a estar la cosa complica. No te digo yo que no. Pero tengo... Pero tengo un plan estúpido. En lugar de romperlo todo, entrar... A intentar hacer la misión y salir. Total, mientras esté... Es que si no van a aparecer gente infinita. No tengo que limpiar esta movida. ¡Aliado! Somos amigos. Ayúdame a limpiar esta mierda. Te puedes caer la recompensa de limpiar si quieres. Esa me da igual. Está entrando a limpiar. ¡Uh! ¡No! No había una recompensa en esta habitación. Era mentira. Es un mímico. ¿Un mímico azul? Ah, que te he helado. Perdona, no me he dado cuenta. Gracias por la armadura. Los mímicos siguen siendo tan poca vida como siempre. Eso, por lo menos. ¿Qué mal sitio va a poner una cosa de estas? Un escudo. Limpiar la zona, venga, que no veo. Tú tienes anti... Este, yo no. Es que he cambiado de personaje. ¡Ah, qué fresco! Toma el aire un poco. ¡Ah, porras! ¿Quién ha puesto... ¡Uh! Estos son 500 puntos. ¿Quién ha puesto... ...madera en las ventanas? ¿Quién ha sido el desgraciado? Lo que busco está aquí. Voy a hacerlo. ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, fresquísimo! ¿Dónde estará el resto de corrupción? ¡Uh! Corrupción, corrupción. No veo la corrupción. Ese tío está comando el suelo. No, pensaba que había visto un aliado ahí. Me tengo que quedar cerca, pero hay peste. Esta ventana va a ser mi sitio. ¡Hala! Zombies. Además, ir a por los aliados en lugar de a por mí. ¡Ah! Han purgado la cosa de purgar. Fantástico. No, no han purgado nada. Aquí queda uno, que también yo tonto lo tenía al lado. Pues me han dado como que lo han purgado. ¿Por qué sigue habiendo peste? Buenas. Ni se te ocurra ir a mi caja fuerte, por cierto. ¡Qué gracia! Que la necesito. No habrá infección, ¿verdad? Que menos eso no con ver la caja. ¡Joder, perro! ¡Qué susto me has dado! ¿Tío? Mi alijo está bajando, pero ¿sabes qué mejor? No quiero abrir el alijo cuando haya aliados cerca. No vaya a ser que me lo roben, tío. Que a lo mejor pueden. Aún así no me importaría limpiar esta zona para que no haya peste. Es que es el problema de no tener... Tío. Me han pegado ahí tres golpes súper seguidos. Un poco falso, pero vale. Me voy a quedar aquí cerca. ¿Dónde sales? Encontrar los quistes estos es lo peor. Sobre todo cuando no tengo máscara de gas. No, eso es una lámpara. Me engañan. Tío, toda mi armadura... ¡Oh, no! He desbloqueado al alijo sin querer. ¡Corre! Primero respira un poco. Y ahora... Guardar, equipar... Equipar... Yo qué sé. ¡Ay, Dios! La ballesta. Pero bueno, no había lo que yo quería. Pero, tío, quiero completar esto nada más que ya por el honor, ¿sabes? ¿Dónde está el quiste que falta? Se quedará uno o dos, como mucho. ¡Joder! Menuda limpieza habéis hecho, colegas. Ahora sé que he despejado la fortaleza. Estrés. ¡Ah, cabrón! Eso me lo he ganado yo más que vosotros, estoy seguro. Pero bueno. Si hay algún arma... Por favor, la necesito. Ya, me lo quedo. No, revivir rápido. No sé si valdrá para aliados o solo para mí, pero... Bueno. ¡Ea! ¡Dios! ¡Qué mal! Aquí tenemos otro. ¿He venido yo con coche? ¿Qué más aquí? Coche en yug. Pues voy a coger yug, vamos. Más claro que agua. La que está, pues, es la buena, que están saliendo misiones de las que necesito en sitios raros. Pero de las que necesito viaje aquí en soldado. Mierda, no está en zona militar. Es que hay un montón de pústulas de esas y cuesta mucho encontrarlas. No sé la cantidad que habían encontrado ellos. Lo curioso es que me ha puesto como dos veces como que la misión sea completa. Lo primero es lo primero. Ya que tengo ventajas, coño, pues, ¿por qué no sobrevivir más, eh? Hola. La bebida es pa' mí, gracias. Vámonos, tengo... ¡Eh! ¡Hola! ¿Te vienes conmigo? No sé a dónde ibas a ir tú, pero el coche lo he visto yo más antes. Así que... Te vas a venir conmigo de aventuras, quieras o no. Hola, tipo random. Se ha salido. Qué cobarde. Que por cierto, no se... ¡Uh! Espera, que tengo un vehículo. Aunque no recuerdo... ¡Jorras! Puedo hacer el salto. Aunque no recuerdo... ...hacia dónde tenía que llegar. Pero tienes que superar a cierta altura, yo creo. No sé si este coche es suficientemente rápido. ¡Uy! Este coche es muy lento. Nah. No sé si había que hacer algo antes, pero no sé si había que hacer algo antes. Entonces hacías el salto este con un coche rápido... Y te daban... Te daban... Me parece que era la stamina. A lo mejor tengo stamina ya cogido. Y por eso no me lo dan. No recuerdo si era stamina o revivir rápido. No, revivir rápido era por la carretera. Pero hay easter eggs por el mapa que te dan bebidas. Gratis. Au. Porque hay un rayo eléctrico, tío. El mapa me hace cosas raras. A ver si puedo no romper el coche. ¡Buah! ¡Qué lejos! Bueno. Eventualmente llegaremos. Buenos días. En zona de nivel 2. El coche puede o puede que no me reviente. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Porras! ¡Ah! ¿Quién ha puesto aquí una palilla? Las canciones de Zombies son demasiado buenas. Ok. El coche está bien. No temáis por el coche. Seguro que llegamos. Esto es un río. Por supuesto que es un río. Da igual. Llévame hasta donde puedas. Suficiente. No sabía. Que no me quites el objetivo. Que he venido a posta desde Cuenca. ¡Ups! Hasta aquí. Ah, sí. Tengo la ballesta. A ver qué cae. Vale, estoy en zona 2. No sé qué pretendo. Ya se ha gastado en zona 1 o nada. ¿Qué va a matar? Si tienen un gritón de vida. Esto pa' luego. Pero está aparcado en una zona un poco rara. No. Está nuevo. Bien. Nuevo. Hasta aquí lo cojo yo. Ah, ahí. Joder, que sitio más raro lo pone. Dame su al hijo. Perdón. Perdón. Paso. Paso. Estaba yo primero. Tengo prioridad. Tengo la vía. Tengo derecho. Ah. Ahí está aparcado. Vale. Este edificio. Ay, pensaba que era un mono. Pero bueno. Tampoco me importa tener una máscara. Se puede defender. Ah, tengo ventajas. Claro que se puede defender. Me va a parezca ir de la nada. Nada más que lo digo. Madre que lo parió. Tengo que malgastar esto. Pero bueno. Para eso está. ¿Qué vienen zombies de nivel 2? ¿Desde cuánto tiempo los llevo arrastrando? Ok, espera, espera. Vamos a abrir un poco las miras. Eso complica las cosas. ¿Cuánto tiempo me llevan siguiendo esos? Uy, ni con la congelación. Casi se muere. Es que tienen 300 millones de vidas. ¿Sabes qué? Esto ayuda. Porque esto me recupera lo de salir muriendo. Como un valiente. Alternativamente, podemos utilizar técnicas antiguas de zombies. Puedo dar vueltas aquí y que me sigan. Puedo hacer el trenecito chucuchú. Ole, los perros. Trenecito chucuchú. Síganme. Espera. Estáis no siguiéndome. Y también siguiéndome. Eso no vale. Ir por dos lados distintos no vale. Ventana, sálvame. Y sigo cerca del alijo. Así que me da todo igual. Tú, perro. Tengo que hacerte muertes con hielo. Me acabo de recordar. Así que apreciaría que te murieras con hielo. Estas alturas a lo mejor si voy a alguna caja me dan armas mejores que no. Azul o verde. También se dio una idea. Vamos sin prisa. Haciendo el tren. Ah, por ahí puedo tener salida. Vale. Y por ahí me estaban entrando al segundo piso directamente. Ahora os explicaba todo. ¿Sabes qué? Usémoslo. Mejoremos el arma. Eso me da un pack a punch, básicamente. ¡Ah, cuchillo! No es lo que buscaba. Pero esto mejor que la ballesta, seguramente. ¡Ah, qué putada! Odio cuando me dan una cuerpo a cuerpo que no es la cuerpo a cuerpo que busco. ¡Ah, cuchillo! ¡Ah, cuchillo! ¡Ah, cuchillo! ¡Hala! A ver, eh, mira. Hay dos aliados ahí atrás. ¡Eh! Estamos teniendo suerte. Vámonos. Ah, buenas. Perdón, perdón. Esta va a ser la buena. Lo siento en el ambiente. Y más me vale, porque no sabéis las veces que lo he intentado fuera de cámara, macho, que me den este puñetero arma. Hola, perro. Si te esperas un segundo tengo que congelarte. ¡Ah, no cuela! ¡Ah, sí, ha contado! O eso, creo. Mequad, que luego me lo roban. El arma ha mejorado bastante con el pack a punch, ¿eh? ¡Miau, guau! ¿Dónde? Perro. Estaba vigilando la casa. Venga, por Dios, que sea hasta la buena. Que no quiero seguir haciendo esto más. ¡Ah, porfa! ¡Uh, el váter! Necesito una salida, gracias. O sea, acaso. Esa de armadura. Tiene que haber mejorado esto antes, macho. Ahora esta mata. Protege las escaleras. Hasta se ha estado detrás mío, no te había visto. Me dan cubito de hielo, pero no he matado a los perros que tenía que matar con el hielo. Increíble. Están cansado de aparecer. ¿En la nevera habéis guardado un cuchillo? No, ¿eh? Te esperaba. ¿Alguien tiene unas camas duales metidas en su nevera? Por favor, pregunto por un amigo. Si no, también lo que se puede hacer. Si alguien tiene las camas duales, puedes hacer un grupo con él. Y a estas alturas creo que a veces lo voy a tener que hacer. Y que te suelten el arma y tú extraer con ellas, porque esto es ridículo, macho. Te imagino que también valdrá para otras armas que no tenga SAES. Actualmente. Puede ser una forma rápida de desbloquear armas. Véase el RPG o algo así. Que cuesta desbloquearlo con los desafíos bastante. ¿Sabes qué? Debería acercar además a los zombies porque voy a necesitar munición. Hay piezas de armadura. Pero ahora la verdad es que no peligra mucho mi existencia. ¿Ah? ¿Oye? ¿Qué cabrón? ¿Dónde te ves colado? Le estaba pegando a la caja yo creo. A lo mejor eso me baja el porcentaje. Los objetos esos que se pueden recoger ahí se pueden vender luego. Véase una tontería. Las misiones te dan un huevo de dinero. Y para dos miserias. Mira, hablando de RPG. Esto sin embargo me lo voy a equipar. Armadura de dos. No te voy a decir que no. Y una bebida. Bueno. Pero de nuevo. No ha sido lo que buscaba. Creo que lo voy a cortar de todas formas después de esta partida lo consiga o no. Y luego. Supongamos que para el próximo día lo habré conseguido fuera de cámara. Pero no me interesa mucho más estar aquí en los zombies. Si te digo la verdad. Intentando hacer las mismas misiones una y otra vez. Porque son las únicas que tengo un poco de esperanza en que me den lo que quiero. ¿Estoy muy loco? ¿Cuánto yo no tengo? 7.000. No voy a poder subir. Si puedo subir el arma a nivel 2. Aunque esto sea en zona de nivel 2 debería poder hacerlo. Si tengo un poco de cuidado. Pero es que aunque sea en zona de nivel 2 tengo que intentarlo. Necesito el que me den el arma. Por Dios. Buenos días. Eso me parece que... ¡Uy! Caja. La caja a lo mejor tampoco estaría mal tirarle. Coño. Esto estaba más lejos de lo que pensaba. Podría haber aparcado más cerca. ¿Cuánto cuesta el pack a pants de nivel 2? Costará 10.000 imagino. ¿Verdad? 10. Obvio. Después de la misión lo podría hacer. Total con el pack a pants. El arma a la llama talgo. Aunque sean de nivel 2. Mal momento para coger esto. Estoy rodeadito. Y hasta luego pringaos. No me cogeré en vivo. Tengo 7.900 más 2.000. Aunque son zombies de nivel 2 seguramente voy a tener que dar unas vueltas de seguridad. ¡Uh! Eso es dinero. Quita perro. O lo que seas. Hostia. Los que están blindados están bien blindados. Es un área grande. No tenemos por qué pelearnos. Podemos ser amigos. Ser todos felices dando vueltas como si estuviéramos jugando al zombies de verdad. Mirad que bien. Lo pasamos todos. ¿Eh? Venga. Una vuelta más. Eso es. Todos juntos. Venga. Otra vuelta. Muy bien. Ni los voy a matar porque supongo que cuando te hay cierto número de zombies no me van a spawnear más, ¿verdad? Como en el zombies normal. Mirad que bien lo pasamos todos juntos. De la mano caminando hacia el sol. Vamos a una vuelta un poco así más abierta, más cerrada aquí para asegurarme de que esto está subiendo. Vale. Venga. Y ahora otra vuelta más. ¿Qué hay aquí? Nada. Pues otra vuelta más. ¿Ves qué bien? Todos juntos aquí. No nos alejemos mucho. No nos alejemos mucho del objetivo, por favor. Venid conmigo. Eso es. Eh, poco a poco. Tú sí que tienes que ser congelado. Y tú también. Los perros, sin embargo, sí que hay que matarlos. Eh. Sin tocar. Me han quitado medio escudo de una osca. Vamos. Una vueltita. Si veis un perro, avisar, por cierto. Que aún tengo que matarlos. Oye, ¿no cojáis el camino equivocado? Que loco me cerráis el paso. Que no me se ha visto. No se os puede sacar a ningún lado, de verdad. Pues solo unos cuantos, eh. Por aquí, por aquí. Espera que no me aleje mucho. Por aquí. Eso es, eso es. Venga, venga. Seguirme, seguirme. Menos mal que tengo que correr rápido. ¡Hala! Pues sí que aparecen más. ¡Eh! ¡Un mangler! Eso no contaba con ello. Plan, nuevo plan. Chicos, quedaos ahí un momento mientras yo hablo con nuestro invitado. Oye, no seas cabrón. ¿No te he roto el brazo? La madre que le he hecho. Vale, ya. Esperad. Acerco la aquí. Seguirme. Armadura llena. ¿Qué hay en el suelo que me impedía pasar? Quiero esa armadura. Quiero esa armadura. No creo que no la haya cogido. Eh, da igual. Tengo piezas de armadura yo también, pero joder. No hubiera venido bien. Es gratis. No, perro. Chico malo. Chico, sienta. Es empanao. 100% esto mata gente, pero justo aparece otro paja. A ver. Me vale. Porfa. No. No me lo han dado. ¿Qué tenemos en la segunda ranura? Este arma a estas alturas seguramente me pueden dar algo mejor. Y hago paga punch. Eh, tranquilo, perro. No está mal. No está mal. Aún así voy a hacer paga punch a la que tengo. Me gusta el ratio de fuego que tiene. Aunque no me acuerdo dónde me deja el paga punch. Pero hay una forma de descubrirlo rápida. Cuidado. No me rompáis. ¿Qué os he dicho? Joder. Ah, ahí me lo he dejado. Vale, pues aunque sea en la zona 2, sobre todo ahora cuando mejore el arma otra vez. Deberíamos poder hacer esto con facilidad. Sobre todo si es una área así grandecita como ha tocado. Vale. ¿Dónde tenemos? 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 ¿Aquí? Es un estrés tener que mirar a los enemigos en el mapa y te pueden pillar por la espalda. ¿Dónde tenemos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay un mercenario cerca. Me cago en. ¿No en esta zona? por dios. Voy a intentar apurar lo máximo el tiempo de la misión, tengo 18 minutos ahí, es una lotería, es lo peor. Ah, se muere. Ahora que esta arma ha mejorado dos veces, es bastante. Con esto ya debería poder entrar a la zona de 3, pero de todas formas en la zona de 3 lo ideal sería volver a hacer pack-up-pants lo antes posible porque hay muchos jefes y muchas movidas, que no es que vaya a ir, sobre todo porque no tengo armadura de 3, que es una cosa más importante, pero bueno. Que no te pillen por banda tontamente y te revienten sin que te des cuenta. Con todas las ventajas que llego a coger y todo eso, estaría hasta decentemente preparado. A ver, por favor, necesito armas. Cógelo, si tienes espacio, cógelo. ¿Dónde? Ahí. Bien, no parece mala zona. No es lo más abierto, pero no es lo más cerrado del mundo. Y esta vez tengo arma buena. Esas explosiones pensaba que era un mangler, pero no, es la munición aleatoria, vale. No conocía esta puerta. Oye, aún así les cuesta un poco morirse. Mi arma solo es verde, al fin y al cabo. Estoy demasiado lejos. Daremos vueltas, si es que ante la duda... Es que así no la pueden venir por la espalda como está ocurriendo. Se me pasa por no dar vueltas. Coño, qué rápido este. Perdona, señor... Bah, quédate con... He desbloqueado... Caunflajes de zombis. Sin querer, porque claro, en las misiones si alguna arma tengo que usar, pues obviamente hago misiones. Eso es todo el tiempo que he estado en este modo. Más del que debería. 62%, eh. Nacho, podéis no salir siempre por el rabillo del ojo en plan inquietante, mamones. No hace falta ni que corra. Vamos al mandito, que así me sigo a una distancia prudencial. Ya que tengo la ventaja de correr más rápido. Voy a que... Ok, ya viene un tonto el mangler. Esta zona no... En la primera zona no aparece mangler en este tipo de misiones. Esto complica las cosas. Congenar a veces no es la solución. Vale. Dame, 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 dame. ¿Dónde está? No me lo han dado otra vez. Yo. No me lo puedo creer. Voy a guardar esto aquí. Ya está. He pasado mucho tiempo ahí, tontamente. ¡Joder! ¡Ay, Dios! No he cogido la recompensa. ¡Qué estupidez! Solo estoy mirando las armas. Ah, pero porque a esto no lo quiero. ¡Dios! Mutilador aliado. ¡A por ellos! ¡Mátalos! Buena munición. Marquemos el coche y luego ya saldremos de aquí. A ver si ha aparecido alguna en zona 1, tío. Si es que no tiene para que extraer el zonador. En zona 1 sale porque lo vi una vez, pero no pude extraer. Porque el aliado con el que iba no me revivió. Porque la gente es monger. Y me jodió bastante porque lo podía haber hecho ya. Y tener el arma. A ver... Otra de estas por ahí no habrá. Por caridad. Una más. Solo quiero una más. Puedo dejarlo cuando quiera. Uh, ¿sabes qué? Voy a ir primero a la zona 2. A la zona 1. Que siempre va a ser más fácil. Oye, luego intento ir a la zona 2 que no creo que nadie vaya a verla. No sé orientarme. Esta es una de las mejores opciones que en mi opinión. Probemos así. Yuhu. Aquí ya llevo andando. Dame la misión, dame, 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 dame. Eh, revista. Espera, no me ocupa mi remura. No tengo espacio. En estos alijos también se supone que puede estar el arma. Pero no... Obviamente el juego sabe que la busco y por eso no me la va a dar ahora ya nunca más. En el zombie de nivel 2 nos hemos traído de recuerdos. Con esta partida vamos... Voy cebadísimo. O sea que los zombies no me van a tocar. Ah, no, otra vez no. ¿Por qué? Oye, dejadme entrar. Hijos de perrilla. ¿Dónde hay una tienda? La zona de nivel 2, por la zona de nivel 2. Qué guay. Me da todo igual. Me cago en... Me la han vuelto a hacer. No me lo puedo creer. Abajo había una. Ay, qué guay. Pero no cerca. No en el mapa. No se ve ninguna tienda en el mapa. Eso de ahí no es una tienda, ¿verdad? No, es... Ah, pero está más lejos. Claro que los accesos a lo mejor están mejor. Uh, ese coche se ha liado o enemigo. Parece un convoy. Creo que es enemigo. Se me habla de un convoy por ahí. Eso es una misión que tienes que hacer. Matar a ese convoy. Y reventar el coche. Por favor, dime que ese perro se ha congelado. A ver... Por cierto, las tiendas, cuando son de nivel 2 o nivel 3, sí que pueden tener cosas mejores. ¡Eh, eh, eh! Antes no... Si no había nadie. Ande que os den. Bueno, da igual. No me da tiempo a ver lo que había. He comprado lo que buscaba y ya está. No necesito más. Los zombies, tío, aparecen de la nada. De verdad. En una de esas me la lían. Como siempre, como ha pasado ya muchas veces. Vale, venga. Ya estamos. No pasa en medio. Vamos a asaltar otra vez a los tíos estos. Canzinos. Joder, matense que me va a joder ahora. Vamos a entrar, lo loco. Me doy cuenta de mi error. Requiere espacio de inventario. Y no lo he llegado a poner en mi espacio de inventario. ¿A que no? La madre que me echó. Podría haber... Tenía que haber ido a la otra zona. Seguro que, aunque sea de nivel 2, hubiera sido más... Menos tocanarices de que hacer. Otra vez a la caja. Buenas. No sé si la he llegado a comprar y a lo mejor se ha quedado en el suelo. Lo he intentado comprar, por lo menos. Aquí no hay nada. Comprar. Ahora sí. Pero yo joder era que antes le he llegado a dar. A lo mejor es que no tenía huevo con el petate y he tenido que gastar algo, no sé. Eh, bueno, pues ya está. Hemos echado dos viajes. No me toquéis el escudo, porfa. Te lo estoy reservando para una cosa especial. Antes no se escuchó el sonido de comprar. Espero que no, porque eso no me ha gastado los dineros panar. Pero con un poco de suerte, no. Bueno. ¿Sabes qué es lo bueno? Que si esto es como la otra fortaleza, puede que tenga un escudo de 3 arriba, ¿sabes? Buenos días. ¿Qué hay por aquí? Siempre hay un tonto para el escudo. Me parece que hay una tensión. ¿Cómo me enfrento al tonto del escudo? Dígamelo tú, zombi. Zombi de esto va por él o algo, tío. Yo no sé. Siempre puedo ignorarle. Joder. Le mato tan fuerte que se ha ido la música. Espero que el tonto del escudo se enfrente con a los zombis y a los zombis le maten. Oye, 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 un poquito de por favor, ¿no? Muérase usted, tío. ¿Podéis tener el arma que yo me he pedido? Tonto con el cuchillo. Tienes que despertarte más temprano por la mañana para cuchillarme tú a mí. Tonto del escudo sigue ahí. Menos mal. ¿Alguien tiene algún arma que me interese? No aparezcas tan descarado que te veo. Esto me lo podría equipar, pero para ello... Ya que estoy gasto esto. ¿Ves? Ya ha sido utilizado. Sí, sí, sí. Ah, sí, no estoy exactamente cerca de lo que tengo que... ¿Por qué subes si estoy abajo? Pero es que ya que estamos aquí... Oye, está viviendo la experiencia de Carlos Dutty. Quedarse en las esquinas. Hostia, se dio. A ver. A ver. A ver. Que el juego no quiere que tenga escudo. Luego ya subiré arriba. Parece que no me van a dejar de inmediato, ¿eh? Pero estaba el tío subiendo ahí en el sofá. Que parecía que estaba jugando al Carlos Dutty de verdad. Eh, me faltan dos perros. Pero es que esto... Ralentiza cuando quiere. No sé por qué cuesta tanto congelar a los puñetros perros. Un tío de una zona de nivel vertical. Están saliendo más que la otra vez, ¿no? No me va a dar tiempo a hacer otra más. Voy a tener que ir a fan a la extracción después de esta. Lástima. Pero siempre puede funcionar y que sea hasta la buena. Uh, puntos. Porfa. Vesta la mierda. Uh, guardar. Y guardar. No, 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 no. No puedo guardar eso, da igual. A ver. Para terminar. El tonto que estaba aquí. Cojamos esto también antes de irnos. Y aquí había un tonto, ¿no? ¿Dónde voy a matar los zombies? Ah, lástima. Ahí también podía haber habido arma, tío. O sea, aquí, en estos sitios, que eran buenos para conseguir armas. Tampoco, ¿eh? Pues he abierto unas cuantas cajas de recompensa ya en las que podía haber armas, ¿eh? Y no había huevos. Uh, mira qué bien. Mira quién va a extraer con eso. Yo. La mejor granada del juego. Macho, eso tendría que ser más raro, que no me den unas camas duales. Porfa, eh, está ocupado. No, muérete, muérete. Un momento, porfa. Han venido aquí todos de repente de a la vez. El tonto, el cuchillo, no podría tener las camas duales. Se me ha medio lagueado el juego. Eh, ya vendrán. He abierto la caja fuerte, pero el tío este ha desaparecido. Había... ¿Por qué le gusta tanto ese sofá? Oye, soldado. Seguramente haya alguien más. Espérate, porque en cuanto mire la caja seguro que viene por la espalda. Uh, qué divertido. Esto lo voy a guardar en cambio de esto. Esto es mejor. Ha jugado durante demasiado tiempo. Encontrarla y ponerle punto final. Eh, por cierto, vámonos. Queda un minuto para que venga la tormenta. Estoy cerca, vale. Vámonos. Esperadme si estáis llamando ya al helicóptero, porfa. Veo el nombre de la gente. Si está el helicóptero puedo llegar aún así. Me cago en esperar. No os vayáis sin mí. Creo que esto me da velocidad, no lo sé. ¡No! Cago en la renfe, jodí. Ah, coño, mira. Se ha liado. Sabía yo. He gastado hasta la ventaja por psicuela. Esta gente está farmeando. Se quedan llamando el helicóptero aquí para farmear bajas de zombies sencillitos. Porque es gratis. Aparecen suficientes para que te den suficientes puntos. Coño, aquí hay un mono con platillos. Por si alguien lo quiere. Yo es que tengo de la otra, que es mejor. Tobogán. Pues nada, habrá que esperar. ¿Qué es esto? Anda, que es la ventaja de uno. ¿Pensáis llamar a esto o no se puede aún? Hay otra alternativa. En lugar de extraer, puedes, si consigues Tombstone Soda, puedes dejarte matar. Y en la siguiente partida, si vas al punto donde has muerto, puedes recuperar todo lo que tenías con el rango que tenían. O sea, con la... Aunque lo hayas mejorado con Pacapanch y todo el rollo. Esa es otra forma de, a lo mejor, tener equipación cheta al principio para intentar irte a la zona 3 nada más de empezar. Pero claro, te tienes que dejar matar con Tombstone. Y luego tienes que recuperar la tumba, o si no, no te lo dan. Tienes que ir al mismo sitio donde moristes. No es tan fácil. O sea que es bueno dejarse matar en una zona de nivel 1. ¡Oh, la tormenta viene! Quedan 15 minutos para que de verdad venga. Pero creo que puede empezar a venir por esta zona, y que a lo mejor venga gente más difícil. Es lo típico, que se va a dar un círculo, o se va haciendo pequeño, y esas mierdas. Vale, ¿estáis? ¿Vais a entrar o os vais a quedar moneando? Por no entrar yo. Vale. Ah, esta vez no, pero... Si estáis muy al final, aquí pueden haber... Aquí puede haber... Máscaras de gas. Creo que se van a quedar farmeando más. No, vale. Pues eh, ah. Macho, conseguir tantas cosas, pero no lo que quiero, tío. Putadilla. Me caguen. Nada, no hay huevos. No conseguiré este arma jamás, tío. Es lo peor. La parte buena. ¿Puedo conservar la supergranada? Porque, oye, eso sí que mola. Tío, y los perros que no se quieren morir con fuego, eh. Ni pa' Dios. Con hielo, perdón. Ah, y el esquema que tenía es el de munición de fuego. Podría no habermelo guardado, si el munición de fuego lo tengo ya. Qué tonto. Ese esquema lo tenía ya, no me he dado cuenta. Pero la granada la conservo, y eso es interesantillo bastante. Cortemos. No, no hay forma. Las dobles camas no se pueden conseguir, son los padres. Y mira que esta vez sí que en estos dos últimos o tres últimos sí que he abierto un montón de cajas, eh, pero... No hay huevos. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Tres horas? No he conseguido nada en esas tres horas, básicamente. No lo que quiero. Y no es el primer día que lo intento hacer. Es estresante esto. Lo peor es que las llegué a conseguir una vez, pero no, voy a extraer. No. Eh, ¿podría revivirme el aliado? No. Ah, vale. Pues nada. En la extracción final fue lo puñetero peor. Venga, se acabó. Nos vemos otro día. Pero será en modo normal seguramente, no en esto. Eh, otra vez será. Hasta luego. Bueno, adiós.